Muy bien, buen sábado para todos. Otro sábado de Lysengen, de jornadas de webinarios de nuestra querida gente regresada de la carrera. Quiero agradecer a todos los que están ya en línea, viéndonos. Hoy tenemos el honor, el orgullo, la alegría, la felicidad de escuchar a tres colegas que están, bueno, en un tema muy caliente, muy de moda, pero que están justamente respondiendo a una necesidad científica a nivel mundial, que es la pandemia de este nuevo virus humano, o al menos nuevo para nosotros, que ellos ya un poco nos van a echar más luz de la que nosotros tenemos. Entonces eso le da un valor agregado muy importante al seminario del día de hoy, al webinario del día de hoy, que como son tres webinarios de un solo tema, se transforma casi en un workshop. Pero bueno, lo nuestro es más humilde y queremos contar y queremos organizar estos 45 años de la creación de nuestra carrera con nuestros graduados y que están justamente en el mismo tema, son también contemporáneos, entonces va a salir muy lindo, no tengo ninguna duda. Estoy hablando de esto porque este tema, para mí, y esto es una cuestión bien personal, no de la organización de los 45 años, estoy viendo que algo que creíamos todos y que defendíamos todos cuando la licenciatura en genética tenía que entrar al artículo 43 de la Ley de Educación Superior como una carrera importante que pertenece, sin ninguna duda, a las carreras que forman parte de la importancia para el nivel país y que las decisiones que se toman y que la formación de los graduados es importante para la salud humana, para el bienestar general y para todo lo que la ley en su artículo 43 dice. Una cosa es que nosotros lo vengamos diciendo, lo vengamos defendiendo, y otra cosa es que ocurra lo que ocurrió este año, que al momento de responder científicamente a la salud en una pandemia, los licenciados en genética tengan un papel preponderante e importante al momento de, digamos, de responder a las demandas científicas que había a nivel mundial. Entonces, dicho esto, insisto a la importancia de este webinario del día de hoy y que justamente sean nuestros graduados que desde tres lugares diferentes nos pueden comentar cómo están aportando a todo esto. Antes de continuar con el webinar de hoy, quiero, por un lugar, obviamente, en primer lugar, agradecer a todos los licenciados en genética que ya se han anotado y han participado, hemos tenido un éxito de audiencia increíble y yo creo que merecen y vale la pena porque los trabajos que hemos escuchado hasta ahora son fantásticos, de muy buen nivel, y son amigos, son gente querida, pero le ha dedicado un tiempo a preparar esto, como los tres compañeros del día de hoy y lo han hecho de la mejor manera, en forma muy cariñosa, cálida, y eso aumenta más nuestro agrado y nuestro bienestar. Agradeciéndole a los tres compañeros de hoy y a los de la semana pasada y también a la gente que está organizando, sin nombrar a nadie, que está colaborando en esta organización totalmente desinteresada y con mucho cariño. Acá hay trabajo en las redes sociales, hay trabajo en la gráfica y hay un montón de trabajo y de tiempo, que la gente es lo que menos tiene en esta época, sin embargo lo está aportando para que nosotros podamos hacer esta presentación y estos festejos. Así que muchísimas gracias a todos. Para no cansarlos, quiero presentarles a Diego Ojeda, a Gabriel Duete y a Javier Urquiza. Diego está aquí en Buenos Aires, ya se van a presentar ellos. Gabriel está en Australia y Javier está en Dublín, en Irlanda en este momento. Así que desde ya quiero agradecerles, son horarios muy disímiles, están uno madrugando y el otro a media tarde, le estamos arruinando un poco la tarde. Así que, nada, no quiero hacerla más larga. Quiero agradecerles muchísimo que estén ahí, haber ofrecido esta charla para todos nosotros, darles la bienvenida y muchas gracias. Gabriel, te escuchamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. No sé si están viendo. Compartir, ahí está. Los voy a esconder un poco. Ahí está. Bueno, entonces, como dijo Dardo, antes que nada me gustaría agradecer la oportunidad que nos están dando de presentar este trabajo en el contexto del aniversario de nuestra amada carrera. Así que esperemos que les guste, que se entienda y estamos muy contentos de poder aportar a este evento. Entonces, como comentó Dardo, nosotros vamos a hablar un poco sobre este nuevo virus, el SARS-CoV-2, y vamos a hablar o dividir esta charla en tres partes. Tres partes que son complementarias entre sí, y ahora van a ver por qué. En primer lugar, va a hablar Diego sobre respuesta moral. Básicamente, él va a comentar un poco sobre un kit de diagnóstico que desarrollaron en el laboratorio en el que está trabajando él, en el Instituto Leluar. Como por ahí ya muchos de ustedes sabrán, porque tuvo bastante repercusión en Argentina por razones obvias. Así que él les va a comentar un poco sobre el desarrollo de este kit y los resultados que obtuvieron con él mismo. Yo voy a hablar de otra parte del componente inmunológico, particularmente de otra parte de lo que sería la memoria inmune. Voy a hablar sobre respuesta celular. Este trabajo lo estamos realizando en un instituto acá en Australia, como bien dijo Dardo. Y básicamente va a tratar cómo a través de análisis insílico se pueden predecir algunos epítopes o péptidos que podrían desarrollar una respuesta inmune. Así que voy a comentar un poquito más en detalle más adelante. Así que entre Diego y yo vamos a comentar un poco sobre respuesta inmunológica, complementarias entre sí para generar una respuesta que nos pueda proteger contra patógenos, en este caso contra este nuevo coronavirus. Y finalmente, Javi nos va a hablar un poco sobre el trabajo que está desarrollando en la Universidad de Dublín, sobre una plataforma que permite el screening de drogas con potencial actividad antiviral. Lo que quiero adelantar es que estos datos son en su mayoría preliminares, porque los empezamos hace pocos meses, como sabrán, esto es una temática relativamente nueva, y como sabrán, la mayoría de los proyectos llevan años de estudios. Pero si bien son preliminares, nos pareció bastante interesante compartirlos con ustedes, y además algo que nos gustaría destacar es cómo, como bien dijo Dardo al principio, cómo la carrera nos forma de tal manera de que nos vuelve versátiles, nos vuelve versátiles a la hora de responder a necesidades de este tipo. Los tres empezamos trabajando en otras patologías, en otros virus, Javi Joan H. y B., Diego Endengue, y tuvimos que cambiar nuestros proyectos de investigación para adaptarnos a líneas que comprenden el estudio de SARS-CoV-2. Y eso es gracias a la carrera y a la formación que tuvimos en la licenciatura de genética. Y como anecdótico, también me gustaría comentarles de que Javi y Diego no son solamente colegas, sino que también son amigos, ya que compartimos gran parte de la carrera, y después por cuestiones del azar o no, realizamos el doctorado en el mismo laboratorio, después realizamos el postdoctorado en distintas partes del mundo en este momento, pero siempre trabajando en virología y actualmente nos encontramos trabajando en distintos enfoques sobre el mismo virus. Así que nos pareció también algo interesante que podíamos comentar. Así que sin más, ahora Diego va a iniciar este webinar. Así que los dejo con él, voy a dejar de compartir. Bueno, mi turno entonces. Bueno, así como Gaby adelantó un poco, les voy a comentar cuál fue el desarrollo, cómo se llevó a cabo el desarrollo del kit de ELISA, que fue multipropósito para COVID-19 en Argentina. Este trabajo fue realizado, sigue siendo realizado en el Laboratorio de Virología Molecular dentro del Instituto LELUAR, que es un instituto de doble dependencia, que es IBBA con ICET, que funciona dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como adelantó Gaby también. Soy el único que está acá en Argentina, el único que quedó. Los chicos tuvieron que partir después de una crisis, o de, bueno, para buscar sus lugares, para continuar sus postdoctorados. Yo pude insertarme, porque yo no tenía interés de irme afuera, así que tuve la gran oportunidad de poder formar parte del laboratorio de la doctora Andrea Marnik, que es uno de los laboratorios de virología más prestigiosos de Argentina, así que estoy muy orgulloso de eso. Y, bueno, justo me tocó atravesar justamente este cambio, este viraje en nuestro trabajo, en las líneas de investigaciones que llevamos a cabo dentro del laboratorio, para centrarnos básicamente en el desarrollo de este kit serológico, que les voy a poder racontar. Un poco de cronología, de cómo fueron los hechos que sucedieron, digamos, que son de público conocimiento, que el 3 de marzo se registra el primer caso en Argentina, en Buenos Aires particularmente, porque es el lugar donde ingresan los virus, el virus en este caso por una cuestión de vuelos que llegan a Buenos Aires, ¿no? Y la primera muerte se registra el 7 de marzo del 2020, como todos lo saben. Y antes que se decrete la cuarentena, acá es importante destacar esto, que se crea la unidad COVID-19, esta unidad justamente fue creada entre diferentes entidades, lo convoca el Ministerio de Ciencias, gracias a que tenemos nuevamente un Ministerio de Ciencias, se logra restablecer esto, que es muy importante, así como también destacaba Dardo, en algún momento, que justamente es parte de lo que más tenemos que cuidar, digamos, nosotros lo somos conscientes y ahora todo el mundo lo sabe. Y bueno, de este consorcio, o de esta unidad, se forma parte también las universidades y las empresas, estos tres núcleos se juntan, son varios investigadores los que se ponen de acuerdo en estas reuniones, varios de ellos van a liderar diferentes grupos, y la idea era que cada uno aporte diferentes conocimientos, en el caso de las universidades, y del CONICET, y del Ministerio de Ciencia, y las empresas también pongan lo suyo, digamos, empresas dedicadas a biotecnología, y que se desarrollen justamente diferentes herramientas de diagnóstico, ya sea de diagnóstico para detección genómica, o detección de antígenos virales, o también desarrollos de test serológicos para detectar anticuerpos que detectan al virus. Justamente todo esto son herramientas que son necesarias para poder afrontar una pandemia, el Ministerio de Ciencia tomó esta iniciativa, en un primer momento para el desarrollo, y luego con el fin de justamente generar conocimiento e investigar sobre COVID-19 y tomar medidas acordes a la situación. En este escenario se crea el grupo COVIDAR, liderado por la doctora Andrea Gamarnik, ella también formaba parte de estas reuniones, ella lideraba grupos dentro del Ministerio, y ella, bueno, entre varios investigadores, deciden que, bueno, a cada uno va a tomar su rumbo, y ella decide formar este grupo, que está formado básicamente por varios, no somos pocos, digamos, está formando el laboratorio Lemos, que es un laboratorio muy importante, que formó parte de este, fue un co-desarrollo, un co-desarrollo entre Lemos y CONICET, aquí quiero destacar la presencia del doctor Carradori y Janowski, que son partes del laboratorio Lemos, el director técnico y el socio mayoritario de la empresa, y por parte de la Fundación Instituto del ELUAR, participaron el doctor Julio Calamelo y la doctora González López Ledesma, también de la FIL, López Ledesma forma parte del Laboratorio de Virología Molecular, y Julio Caramelo de su laboratorio, es jefe de laboratorio de Biología Estructural, y aquí tenemos a los Centennials y Millennials, que también forman parte del laboratorio, que ellos son el engranaje clave para poder movilizar todo esto, es Guadalupe Costa Navarro, Horacio Payarés, dejo sus Instagram, y Lautaro Sánchez, para los que quieran conocer, conocer qué hacen los chicos, y también quiero destacar acá la presencia de Sergio Villordo, justamente Dardo decía que los licenciados en genética estamos en todo, bueno, acá tenemos otro licenciado en genética que forma parte de este grupo, él no está en Argentina, está en Barcelona, pero es el bioinformático del grupo, y Diego Álvarez, que también forma parte del grupo de Andrea Marni, que es justamente, cada uno tiene su, o sea, en el caso de Diego, tiene su laboratorio en la UNSAM, el jefe de laboratorio dentro del instituto, y Sergio está trabajando en la parte privada, digamos, en plataformas genómicas. Así que fueron, acá lo que quiero también destacar es que, a diferencia de lo que ocurre, como decía Gaby, con líneas de investigaciones donde cada uno tiene su línea, o participan dos o tres personas, una persona es la que lleva a cabo o lidera una línea, en este caso son varias personas que tienen que participar de forma conjunta, eso es muy importante, porque a la hora de trabajar, y cada uno tiene que formar parte, o ponerse en un lugar y comenzar a trabajar en un sentido, y que todo fluya, es bastante complicado, pero bueno, esta era una experiencia que nos tomó de sorpresa, y la supimos llevar bastante bien adelante. Así que bueno, vamos ya directamente a lo que, al test serológico en sí, el desarrollo, el primer punto que queríamos saber era, cuando desarrollas un test, tenemos que saber contra qué proteína vamos a utilizar. En este caso, lo que está descripto ahí son las diferentes proteínas estructurales de SARS-CoV-2, entre ellas está Spike y la nucleocapside, que son las dos proteínas como más predilectas, por así decirlo, para justamente generar un test serológico, o sea, de anticuerpos que reconozcan a estos antígenos. Porque, en el caso de nucleocapside, porque es la proteína más abundante del virus, del virión, y en el caso de Spike, porque es la proteína que está más externa, y es una de las más importantes, porque justamente es la que interacciona con el receptor celular, es la que determina el tropismo, o determina qué tipo de células va a infectar, justamente porque reconoce el receptor, y no solamente reconoce el receptor, sino que tiene otra subunidad, Spike tiene dos subunidades, una subunidad transmembrana, y otra que es un ectodominio, que es la que reconoce, que es RBD, y dentro de este dominio, también tiene otra proteína, tiene una subunidad, que es justamente la que promueve la endocitosis del virus. Entonces, es por eso que es una proteína muy importante, todas la conocen, yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos habrá escuchado hablar de Spike en estos días, porque es una proteína muy nombrada en la pandemia, y porque, como les decía, justamente es importante, porque es el reconocimiento del receptor, determina el tropismo, y a su vez es el blanco, de anticuerpos neutralizantes, porque como vemos acá, en este esquema, el virus interacciona con los receptores, es endocitado, y luego, para liberar su genoma dentro de la célula, y comenzar el ciclo de replicación, necesita justamente de esta proteína Spike, esta proteína transmembrana. Y además es la base de las vacunas, y es un blanco antiviral, muy importante, por todo lo que le estoy nombrando. Seguramente Javier nos va a contar un poco de los blancos antivirales, porque él se dedica a eso, y seguramente la va a nombrar a esta proteína, o antivirales que actúen sobre esta proteína. Así que, dicho esto, decidimos en el laboratorio, decidimos todos juntos, guiados más que nada por Andrea, que era la que tiene un ojo muy crítico, y puede ver las cosas de forma muy clara, y ella recomendó que expresáramos la proteína Spike, y que utilicemos eso como antígeno para sensibilizar las placas. En el caso de Spike, es la proteína que más cuesta obtener, porque en el caso de nucleocapsida, la podemos obtener de crecimiento en bacterias, se puede expresar en bacterias, y es muy sencillo obtenerla, y en el caso de Spike, es más complicado, porque hay que expresarlas en células eucariotas, y eso es mucho más complejo a la hora de expresar las proteínas y purificarlas, y es que justamente porque tiene diferentes sitios de glicosilación, está muy glicosilada esta proteína, y se requiere sí o sí expresarla dentro de células eucariotas. Por suerte tenemos a los chicos, a Guadalupe, a María Mora, López Ledesma y a Horacio, que son unos cracks en eso, y ellos pudieron adaptar células, poder hacer crecer estos plásmidos, y poder expresar estas proteínas, y purificarlas de forma espectacular, con una pureza fantástica, y con un rendimiento excelente, y es así que entonces el siguiente paso fue sensibilizar las placas de ELISA, y ahí es donde estuve yo involucrado, con Diego Álvarez también, y luego se incorporó Lautaro Sánchez, que él trabajó conmigo también en el INVIRS, él fue tesinista, hizo su tesina de grado dentro del laboratorio, y fue recomendado para entrar a trabajar con nosotros, y fue una gran incorporación, entonces en ese punto empezamos a trabajar con diferentes sueros de pacientes, y nosotros para poder determinar la sensibilidad y la especificidad, tenemos que solicitar muestras de pacientes previo a la pandemia, en ese caso entonces, probamos pacientes negativos, que no tenían anticuerpos contra SARS-CoV-2, y también obtuvimos a partir del Biobanco de Enfermedades Infecciosas, y de otros centros públicos de salud, obtuvimos diferentes muestras de pacientes que estaban infectados, y que sabíamos que estuvieron infectados, porque las PCR le habían dado positivas, los hisopados fueron positivos, entonces teníamos diferentes anticuerpos, diferentes plasmas, para probar justamente diferentes placas, entonces acá lo que vemos, que cuando tenemos anticuerpos que reaccionan contra la proteína Spike o RBD, porque utilizamos también el dominio de Spike, el RBD, vimos que claramente teníamos una señal positiva, y entonces estábamos muy contentos, porque teníamos de alguna forma unos antígenos muy buenos, que podíamos detectar entonces los anticuerpos de pacientes que estuvieron infectados con el nuevo coronavirus. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuál es la utilidad de los test serológicos en la pandemia? Justamente las tres utilidades más importantes son los estudios de seroprevalencia para determinar la cantidad de personas que estuvieron en contacto con el virus, seleccionar plasma de convalesciente, en el caso de que sean de utilidad estos plasmas, es muy importante dosificar o saber cuál es la concentración o la cantidad de anticuerpos que tengan estas personas, estos donantes, y a su vez también poder evaluar en el futuro las vacunas que, en el caso de que sean vacunas que produzcan, que la finalidad sea una respuesta humoral, sería muy bueno poder evaluar las diferentes vacunas con nuestro test. Entonces, comenzando, como les decía anteriormente, lo primero que teníamos que ver era si los sueros previos a la pandemia no reaccionaban contra las proteínas que nosotros estábamos co-buteando en la placa, y para eso, entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir la especificidad del método. Para esto, entonces, medimos casi 300 sueros previos a la pandemia, que fueron obtenidos previo, y que estaban almacenados en banco de sangre, y lo que hicimos fue determinar, entonces, el valor del cutoff mediante un cálculo utilizando 10 desvíos estándar, en el caso de IGG, para obtener un coeficiente, y que este coeficiente lo sumemos al valor promedio de los valores negativos, y de esta forma, nosotros nos aseguramos de que no tener falsos positivos. En este caso podemos ver que muy pocas muestras llegaban casi a tocar el cutoff, entonces, esto quiere decir que la especificidad del método es buena, en el caso de IGM, por ejemplo, podemos ver que hay un poco más de dispersión en cuanto a los puntos, estos son todos pacientes, no llegan a tocar, pero tuvimos que utilizar menos desvíos estándar, porque si no, nuestro cutoff queda demasiado alto. Luego, ya midiendo la sensibilidad del método, en este caso, recurrimos a todas muestras PCR positivas, estas son todos pacientes que dieron positivas para sus PCRs, y estos pacientes la muestra fue tomada en diferentes tiempos. Es por eso que es un corte transversal de muestras, en donde pudimos medir IGG e IGM, y lo que pudimos ver es que la sensibilidad, o sea, el ratio del porcentaje de positivos, en el caso de IGG, en los primeros de 0 a 7 días, fue de 35%, y en el caso de IGM fue de 46%. La sensibilidad global, que se dice, que se nombra, es la sensibilidad medida a más de 22 días, en ese caso podemos ver que la sensibilidad para IGG fue del 90%, y en el caso de IGM podemos ver que es casi por sobre el 75%. Acá lo llamativo es que los niveles de IGG e IGM, por lo que vemos por la sensibilidad, o la cero conversión, se estaría dando en el mismo momento, porque 35% y 46% de IGG e IGM quiere decir que se están dando, digamos, que los pacientes cero convierten para IGG y para IGM en el mismo momento. Hasta ahora es un indicio nada más por lo que estamos viendo. Y otra cosa a destacar es que, por ejemplo, los niveles de IGG se mantienen estables luego de los 22 días, y en el caso de IGM lo que vemos es que los niveles de IGM van cayendo luego de los 20 días. En este caso lo que vamos a ver de ahora en más, representados como niveles de anticuerpos, son los niveles de la densidad óptica medida a 450 nanómetros que da valores entre cero y cuatro. Por arriba de cuatro, o sea que nosotros tenemos el valor de saturación es cuatro, o sea que todos los valores que vemos en este punto quiere decir que son o cuatro que son más altos. Entonces, vayamos un poco a una revisión de qué pasa con la respuesta humoral en enfermedades infecciosas virales anteriores. Lo que sabemos es que cuando hay una infección viral aumenta la carga viral, aumenta la carga del virus en nuestros fluidos, y luego comienza a haber una respuesta del tipo IGM entre los 5 y los 20 días, y recién a los 15 días se puede ver que hay una respuesta de IGG contra otros virus. Pero, sin embargo, lo que nos llamó la atención, como les destacaba anteriormente, esta relación de positividad, esta relación de positivos que teníamos de IGG e IGM que era tan alta de IGG, nos llamaba la atención y decíamos esto es muy raro, no estaría pasando lo mismo que con otras infecciones virales. Entonces, gracias a la colaboración del hospital de clínicas pudimos obtener muestras de forma longitudinal de pacientes, ¿sí? Entonces, lo que estamos sabiendo acá en el eje X son diferentes pacientes, ¿sí? Acá estamos representando 60 pacientes, ¿sí? Y lo que estamos viendo, lo que estamos representando es la cero conversión, el momento justo donde el kit de IGG e IGM COVIDAR puede detectar, ¿sí? Que el paciente produce anticuerpos contra SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces vemos que hay un solapamiento de muchos pacientes de IGG e IGM, esto quiere decir que se estaría cero convirtiendo en el mismo momento y hay muy pocos casos, por ejemplo, estos que estoy señalando acá, ¿sí? Donde primero cero convierte para IGM y luego cero convierte para IGG, pero estamos hablando de cero conversiones muy tempranas, ¿sí? Y para IGG que cero convierta a los 5 días es una cero conversión muy temprana, ¿sí? Y después vemos que en la mayoría de los casos se va manteniendo este estatus, ¿sí? De cero conversión constante, digamos, de las dos, ¿sí? Entonces, esta es una representación de diferentes cinéticas de la respuesta humoral de estos pacientes que le contaba y lo que vemos justamente, lo que le contaba anteriormente, es que se da esta cero conversión simultánea, ¿sí? En algunos casos la IGM comienza a caer de forma abrupta, como son estos dos ejemplos, y en otros casos se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? Pero esto, como lo había destacado anteriormente, este valor de 4, lo que estamos viendo no es que sea 4 el valor límite, ¿sí? Sino que es aún mayor el valor y esto lo resolvemos titulando, haciendo diluciones seriadas de los sueros y de esta forma lo que podemos ver es que cuando titulamos estos sueros los valores de IGG se mantienen muy altos en el tiempo, ¿sí? O sea que nosotros tomamos diferentes puntos que vemos acá, los titulamos y estos se mantienen altos, ¿sí? Estamos hablando de títulos de más de 12.800, o sea, esto se diluyó 12.800 veces y seguimos viendo señal positiva en estos sueros, ¿sí? En el caso de IGM, ¿sí? Cuando nosotros titulamos vemos que hay, que aumenta la señal hasta un punto y luego baja, o sea que lo que estamos viendo acá, ¿sí? No es la realidad, o sea, no es que está constante, ¿sí? Sino que en el caso de IGM llega a un punto máximo y luego comienza a disminuir. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacíamos era si existe alguna correlación, alguna relación entre los niveles de IGG y la gravedad de los casos. Esta pregunta se la hacían todos, ¿sí? Nosotros miramos la tele y bueno, todo el mundo decía, bueno, a ver si la gente que tiene mayor gravedad o menor gravedad tienen iguales o diferentes niveles de anticuerpos, ¿sí? Entonces, acá lo que hicimos fue separar las dos a los pacientes en severos, moderados y leves, ¿sí? Y lo que hicimos fue ver cuáles eran los niveles de anticuerpos de estos pacientes, ¿sí? Y lo que pudimos ver era que en el caso de los severos, los niveles de IGG son todos saturantes, ¿sí? Llegan hasta el eje este, que es 4, que es el máximo, ¿sí? Si nosotros iríamos, como dije anteriormente, diluyendo, podríamos ver que hay diferentes títulos, pero lo que nos interesa es que tienen títulos muy altos, ¿sí? En el caso de los leves, vemos que hay una diversidad muy grande, o sea, si bien hay pacientes que tienen títulos muy altos o niveles muy altos de anticuerpos, también hay otros que tienen niveles bajos, ¿sí? En el caso de IGM se puede ver más esta diferencia porque IGM demuestra que tienen valores mucho más bajos, los severos, los leves, y los severos, sí se puede ver que tienen niveles muchísimo más altos de anticuerpos. Entonces, si nosotros queremos utilizar esto como un método para hacer seroprevalencia y vemos que los asintomáticos, perdón, que los casos leves tienen menos absorbancia, entonces queríamos ver qué pasa con los asintomáticos, si es que podemos llegar a detectar asintomáticos a campo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue una comparación de los niveles de anticuerpos de asintomáticos contra asintomáticos y lo que vimos es que sí, hay una tendencia muy clara a que haya menores niveles de anticuerpos en los asintomáticos, mucho menos que en los leves sintomáticos, ¿sí? Pero los asintomáticos siempre mantienen mucho más altos los niveles, ¿sí? Pero la diferencia no es muy marcada, lo que nos da mucho aliento a que podamos, digamos, medir anticuerpos y detectar anticuerpos en estos asintomáticos y que podamos en ese caso dar una buena información de la seroprevalencia luego de pasar un tiempo. Entonces, para poder hacer seroprevalencia lo que necesitamos es un kit que sea adaptable porque este es lo que teníamos anteriormente, el kit de ELISA, el que desarrollamos primero, es un kit que utilizábamos suero de pacientes, ¿sí? Para obtener suero de pacientes nosotros necesitábamos hacer una punción venosa, ¿sí? Para eso necesitamos otra intervención de las personas para obtener la muestra de sangre. Sin embargo, lo que hicimos en este caso fue adaptar un sistema que se llama CeroKit, que denominamos CeroKit, y que lo que permite es obtener a través de una gota de sangre por dígito punción y poder realizar luego el test serológico, el test de ELISA en el laboratorio y lo que hicimos fue justamente en una colaboración con el Biobanco de Enfermedades Infecciosas ellos nos pudieron proveer de muestras pareadas de pacientes convalescientes en donde ellos nos mandaban la muestra de sangre entera obtenida por dígito punción con el CeroKit y también nos mandaban muestras de suero de estos pacientes. Entonces lo que vemos acá es una comparación de las muestras pareadas de suero y de sangre entera y lo que vemos son los niveles. Se puede ver que los niveles se mantienen iguales de una misma muestra. En este caso lo que tenemos aquí es la misma muestra de un lado y del otro. Una fue obtenida por dígito punción y es la sangre entera y en el otro caso es el suelo. Entonces de esta forma lo pudimos validar y este método fue presentado ante el ADMAT y también fue aprobado y como una extensión o una adaptación del COVIDAR-IGG. Luego la siguiente herramienta o el siguiente propósito digamos de un test serológico como les comentaba anteriormente es justamente poder seleccionar los plasmas de convalescientes y que sean utilizados como una terapia pasiva. En este caso entonces pudimos adaptar también el método a hacer titulaciones de los sueros de convalescientes y generamos un protocolo que está incluido dentro del kit del COVIDAR y lo que vemos acá es justamente algo parecido a lo que le mostraba anteriormente que es la diversidad que tenemos de títulos entre severos y leves. Justamente acá lo que vemos es que los severos tienen mayor título en rojo vamos a ver que los que tienen mayor título están representados como todo rojo porque son justamente son señales positivas de cada una de las diluciones. A medida que vamos diluyendo y no encontramos señales vamos a ver que lo representamos con un azul o sea que los sueros que tienen menor título van a tener más cuadritos azules y los que tienen mayor título van a tener más cuadritos rojos. En ese caso entonces este heatmap lo que podemos ver que son diferentes pacientes son 60 pacientes y lo que vemos es justamente que los severos tienen títulos mucho más altos o relativamente más altos que los leves. Entonces esto nos podría decir que un plasma tiene mayor cantidad de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y que sería más neutralizante pero no podemos decir hasta no tener un ensayo de neutralización. Lo otro que hicimos fue analizar cuál era la distribución de estos títulos para en el caso de que se tomen decisiones de qué plasmas utilizar y bueno decisiones de tipo sanitaria para ver si incorporar protocolos de féresis de pacientes convalescientes con sus sueros lo importante es saber acá si realmente la población que estuvo en contacto con el virus tiene títulos altos. Entonces acá lo que medimos o lo que estamos representando es la cantidad o la distribución de títulos de IgG donde lo que podemos ver es que la mayoría de los títulos están entre 400 y 3200 esto quiere decir que la mayoría de la población que estuvo en contacto con el virus tiene altos títulos y serían buenos para poder utilizar en la féresis para tratar a los pacientes con gravedad. Como les decía tenemos que verificar de que estos sueros que tienen altos títulos sean en realidad o tengan capacidad neutralizante para eso lo que utilizamos fue y como nosotros en el laboratorio de el laboratorio de biología molecular no contamos con la capacidad que por ejemplo teníamos que teníamos como por ejemplo que nombraba Gaby Duete y Javi que trabajábamos en el INVIRS en el INVIRS nosotros teníamos un laboratorio de BSL3 que teníamos capacidad para poder trabajar con virus con virus que tengan que sean como el SARS-CoV-2 digamos que no tengan una terapia no tengan cura y que sean de propagación aérea en ese caso se necesita esos tipos de laboratorio para trabajar con los virus y como nosotros no contamos en el Instituto del Elbar con estos laboratorios lo que utilizamos son virus pseudotipados pseudovirus que justamente es un BCB es un virus que se obtiene a través de la tranfección del backbone de BCB y la tranfección de proteínas en este caso de spike entonces lo que obtenemos es un virus quimérico que va a tener por dentro a todo BCB y por fuera va a tener las proteínas del nuevo coronavirus en este caso de spike y a su vez tiene un gen reportero de luciferasa que nos va a poder medir nos va a poder decir si esa célula se infectó o no en un caso en un virus que no esté expuesto a un suero o que esté expuesto a un suero que no tenga anticuerpos neutralizantes cuando exponemos esos virus a las células va a generar luminescencia en el caso de que expongamos estos virus a sueros de pacientes convalecientes que tengan anticuerpos este virus se va a ver neutralizado por los anticuerpos y no va a ingresar y lo que vamos a tener entonces es diferentes niveles de expresión de luciferasa en ese caso lo que se hace son diluciones seriadas y se obtienen diferentes títulos entonces nosotros tenemos por un lado los títulos de IgG y por otro lado los títulos de anticuerpos neutralizantes lo que hacemos lo que hicimos después fue hacer una correlación y ver cuál es la correlación de los títulos neutralizantes en función de los títulos IgG totales ¿por qué? porque no todos los anticuerpos del tipo IgG son neutralizantes hay una subpoblación un componente minoritario o mediano que va a tener la capacidad de neutralizar ¿está? o sea ¿qué es lo que quiere decir? que hay algunos epítopes que van a tocar algunos de IgG de la proteína Spike pero no todos van a neutralizar entonces lo que nosotros con este ensayo lo que obtenemos son los que realmente neutralizan en ese caso queremos ver cuánta correlación tenemos de nuestro método con la capacidad neutralizante entonces lo que se ve es que la correlación no es del todo buena digamos 0,7 pero hay de alguna forma una correlación ¿pero qué pasa? ¿por qué? porque se puede ver que hay una diversidad muy grande en los títulos de los pacientes por más que tenga un título de 200 de IgG lo que vemos es que tiene una diversidad muy grande de títulos neutralizantes ¿sí? entonces ¿qué es lo que recomienda la FDA para utilizar como suero de convalesciente? ¿sí? la FDA lo que dice es que lo que recomienda es utilizar títulos neutralizantes por arriba de 80 ¿sí? que tengan capacidad neutralizante por arriba de 80 ¿sí? entonces lo que vemos acá es que estamos viendo que la mayoría de los títulos de IgG que tienen títulos muy altos que son los de esos 12.800 ¿sí? tienen títulos buenos y el 100% de esos de esos plasmas tendrían capacidad neutralizante por lo menos in vitro ¿sí? y así con cada uno de estos hasta que vemos que los títulos de 400 con IgG tienen un 50% de los títulos van a tener capacidad neutralizante in vitro como les decía ¿sí? pero lo que hay que probar es justamente si podemos extrapolar esto a los ensayos clínicos nosotros estamos colaborando justamente con el hospital italiano que está llevando a cabo un ensayo clínico muy bueno porque es lo que se necesita se necesita que tenga por lo menos que sea doble ciego y que tenga placebo ¿sí? y que sea randomizado eso es lo más importante para poder definir de una vez de que si el suero de convalescentes sirve para tratar a pacientes en grave estado ¿sí? así que bueno esos ensayos se están terminando nosotros somos parte de ese ensayo nosotros lo que estamos haciendo es justamente cuantificar las dosis que ellos van a infundir a los pacientes que están infundiendo a los pacientes y luego vamos a ver si y cuál es el título de anticuerpos de neutralizantes que se necesita como para que tenga una eficiencia grande ¿no? entonces por último ya terminando lo que les quiero contar es que nosotros ya repartimos estamos repartiendo seguimos repartiendo el COVIDAR de forma gratuita ya lo hicimos a 70 hospitales y clínicas y estamos con una capacidad de producción de 100.000 test por semana ¿sí? 100.000 determinaciones por semana estos son los lugares de las provincias donde ya hemos facilitado este kit y bueno y varias más ya nos van a solicitar en misiones ya estuvimos en contacto con el banco de sangre y ya tuvimos un meeting con ellos y ya lo están utilizando ya caracterizaron varios sueros así que bueno dicho esto quiero agradecer a bueno al grupo obviamente a mi grupo que es un grupo muy bueno que la verdad que me siento muy cómodo y a todos a todas las fundaciones que pudieron hacer posible a Infant al Hospital Italiano a la Fundación Williams y al Biobanco de Enfermedades Infecciosas que fue quien nos proveyó desde un inicio las muestras para que esto sea posible y al Instituto Leluar y al Conicet así que bueno dejo la palabra a los chicos para que continuemos con esto y las preguntas como habíamos dicho las continuamos las seguimos al final dejo de compartir vale bueno sube hablar de como había mencionado antes de otra parte de la respuesta inmunológica o de memoria inmunológica Diego habló un poco sobre disculpen yo habló un poco sobre lo que comprende la respuesta humoral o la producción de anticuerpos por parte de una persona infectada yo en cambio voy a hablar un poco de la parte celular que también comprende la memoria inmunológica y nos permite generar defensas contra distintos patógenos en este caso para SARS-CoV-2 así que en específico voy a hablar sobre una herramienta bioinformática que se está desarrollando en el instituto en el que estoy trabajando que permite la predicción de epítopes o péptidos con potencial inmunogénicos y estos péptidos son pertenecientes a estas proteínas de las cuales habló Diego estas proteínas estructurales nucleocapsida y spike de SARS-CoV-2 entonces ¿qué sabemos hasta el momento sobre respuesta celular y COVID? al igual que lo que está ocurriendo con la vacuna la cantidad de información que está surgiendo en el tiempo es impresionante se están publicando trabajos en tiempo récord en revistas muy muy prestigiosas lo que es una gran ventaja a la hora de adquirir información para tratar de combatir una nueva enfermedad como es el caso de COVID y en lo que coinciden como alentador todas estas publicaciones es que efectivamente se desarrolla una respuesta celular contra la enfermedad tanto en pacientes que fueron recuperados es decir convalescientes y también en voluntarios de distintos trials o ensayos clínicos algo curioso o interesante que observaron en estos trabajos es que hay una correlación entre los títulos de anticuerpos y la respuesta celular es decir a mayor título de anticuerpo en plasma también se observó una mayor respuesta celular por parte de estos convalescientes y algo que podría ser alentador también es que se observó una reacción cruzada con infecciones con coronavirus relacionados esto que quiere decir si un individuo no fue infectado con SARS-CoV-2 se mide la respuesta celular de muestras de estos individuos en un 40% de estas muestras se puede detectar respuesta celular no específica contra SARS-CoV-2 pero si reactiva contra este virus o sea que potencialmente no se sabe la ciencia cierta se podría conferir protección que estaría en realidad sería en respuesta a coronavirus relacionados pero por reactividad también podría potencialmente conferir inmunidad contra la SARS-CoV-2 otro dato interesante por ahí no tan alentador es que algunos trabajos muestran que el título de anticuerpos de los cuales habló Diego aparentemente en el transcurso del tiempo especialmente en muestras con más de 8 meses los títulos de anticuerpos disminuye pero como algo positivo la respuesta celular parecería mantenerse podemos por suerte utilizar como modelo un virus muy parecido el SARS-CoV-1 y lo que se observó en trabajos previos utilizando muestras de personas infectadas previamente con SARS-CoV-1 es que la respuesta celular en estos individuos es de al menos 6 años así que podríamos esperar que para SARS-CoV-2 ocurra algo similar así que como mencioné al principio nosotros para montar una respuesta inmune efectiva contra un patógeno en este caso un virus necesitamos respuesta humoral que sería la producción de anticuerpos y respuesta celular ambos son complementarios para poder contrarrestar la enfermedad así que es bueno saber que existe respuesta celular en contra de SARS-CoV-2 en individuos infectados o en aquellos que fueron inmunizados con potenciales vacunas entonces cuando hablamos de respuesta celular básicamente lo que estaría ocurriendo es que por ejemplo una célula podría ser un macrófago una dendrítica puede ser infectada en este caso con un virus gracias a la maquinaria celular las proteínas virales pueden ser procesadas y se van a obtener pequeñas partes de estas proteínas o péptidos y finalmente estos péptidos pueden ser presentados a través de moléculas conocidas como complejo mayor de histocompatibilidad a otras células llamadas linfocitos que pueden ser linfocitos TCD4 o CD8 y si esto ocurre si un linfocito reconoce el complejo péptido MHC esta célula se va a activar y puede liberar citoquinas proinflamatorias necesarias para contener una infección y en el caso de los linfocitos TCD8 específicamente estos pueden liberar gránulos que van a tener actividad apoptótica es decir que gracias a todo este proceso se van a generar células que son capaces de identificar células infectadas y son capaces también de eliminar estas células infectadas entonces bien esto comprende la respuesta celular y lo que intentamos hacer en el laboratorio es estudiar esta respuesta ¿cómo lo podemos hacer? a través de la utilización de PBMCs o células mononucleares de sangre periférica y podemos exponer estas células provenientes de pacientes infectados a por ejemplo una estrategia de desutilizar virus inactivados y esto va a emular todo el proceso que mencioné previamente o otra opción sería la utilización de proteínas completas que pueden ser proteínas recombinantes o subunidades de proteínas como por ejemplo nucleocapsi o spike de las cuales habló Diego anteriormente pero también existen otros métodos los cuales utilizan directamente los péptidos o sea que obviamos todo lo que antecede al procesamiento de la proteína pero cuando utilizamos péptidos también existen distintas estrategias como por ejemplo qué péptidos elegir a la hora de testearlos una estrategia por ejemplo es utilizar péptidos de entre 9 y 15 aminoácidos algo que no mencioné es que los péptidos que son presentados por la molécula de MHC tienen una longitud determinada dependiendo de si pertenecen al complejo 1 o 2 van a ser de 9 o entre 12 y 15 aminoácidos respectivamente así que a la hora de utilizar péptidos vamos a usar péptidos de esta longitud y para tratar de abarcar la secuencia de toda la proteína lo que se suele hacer son utilizar péptidos de secuencias solapadas como puede verse en este esquema acá donde están distanciados por 4 péptidos entre secuencia y secuencia y hay un overlapping de 8 aminoácidos sin embargo tiene como contra el hecho que puede ser muy costoso ya que se deberían sintetizar para cubrir toda la proteína una cantidad muy grande de péptidos por lo que existen herramientas bioinformáticas que permiten predecir cuáles de esos péptidos en realidad podrían generar una respuesta inmunológica ¿por qué? porque mejor dicho la otra desventaja que tiene el método anterior es que no podemos saber contra qué péptidos van a reaccionar nuestras células y obviamente no todos estos péptidos del pool que podríamos generar van a cumplir con las características o los requisitos para ser presentados por la molécula de MHC entonces estas herramientas bioinformáticas lo que van a permitir es teniendo en cuenta determinados parámetros como ser el procesamiento o la unión y o afinidad del péptido por la molécula de MHC permite una suerte de predicción y podemos seleccionar particularmente qué péptidos probar para ensayos de respuesta celular nosotros esas son estrategias que ya existen estrategias bastante utilizadas y estas herramientas están disponibles de manera gratuita en internet lo que nosotros queremos realizar como agregado a esto que mencioné es la utilización de la relación que existe entre interacción de distintos aminoácidos en la estructura terciaria de la proteína ahora voy a explicar un poco por qué elegimos este parámetro como agregado a lo que mencioné anteriormente esto tiene antecedentes en realidad en estudios realizados en HIV y lo que hicieron particularmente en el trabajo publicado por este grupo fue utilizar la teoría de redes que es un campo relativamente nuevo donde lo que se hace básicamente es obtener o modelar la estructura terciaria de una proteína en este caso para este trabajo utilizaron la proteína P24 de HIV se genera o se se simula una suerte de red donde se se describen las interacciones entre los distintos aminoácidos no solamente aminoácidos consecutivos sino cuál es la relación de un aminoácido con los aminoácidos adyacentes y eso va a generar una suerte de red de interacción entre aminoácidos y a su vez nosotros le podemos otorgar un valor a esa interacción es decir un aminoácido que interacciona con más aminoácidos va a tener un valor mayor de Network Score entonces lo que observaron en este trabajo es que en aquellos individuos existe una población muy muy pequeña de pacientes o individuos infectados con HIV que puede controlar la infección sin la necesidad de drogas antivirales y lo que observaron en este trabajo fue que estos individuos tenían la particularidad de que tenían células capaces de reconocer péptidos o epítopes del antígeno que tenían un alto valor de Network Score como por ejemplo pueden ver aquí en esta figura o sea aquellos aminoácidos que están en lo que se podría considerar como en el núcleo de la proteína interaccionan con más aminoácidos a su vez y esta interacción es crucial para mantener la estructura y funcionalidad de la proteína por lo que si el individu era capaz de reconocer células que presentaban péptidos con un alto Network Score estos individuos tenían un mejor cuadro clínico podían controlar la infección de una manera mucho más eficiente y esto es intuitivo porque quiere decir que un virus que tiene una alta tasa de mutación como HIV probablemente no va a mutar aquellos aminoácidos que se encuentran en el núcleo de la proteína por esta interacción que es tan crucial para mantener su estructura y funcionalidad entonces nosotros lo que hicimos básicamente en realidad toda la parte bioinformática la realizó una estudiante muy brillante del grupo en el cual estoy trabajando y eso lo que hizo básicamente fue agregar ese parámetro a los parámetros que mencioné previamente el de procesamiento y el de unión del péptido al complejo de MHC entonces la estrategia que esa utilizó para realmente después obtener estos péptidos con potencial inmunogénico fue a través del análisis de más de 600 secuencias genómicas distribuidas a través de todo el mundo eso obtuvo la secuencia consenso de las proteínas virales de interés que en este caso son núcleo cápside y spike por las razones también que mencionó Diego en su presentación luego una vez obtenida la secuencia consenso lo que hizo ella fue evaluar la variabilidad genética en estas secuencias y obtuvo todas las posibles secuencias de entre 9 y 15 aminoácidos porque péptidos de esa longitud por lo que mencioné antes también que son péptidos de ese tamaño lo que van a ser presentados por las moléculas de MHC entonces después se seleccionan aquellas secuencias que tienen un 0% de variabilidad genética ¿por qué? por razones obvias siempre es bueno trabajar con reacciones muy conservadas porque tenemos menos chance de que el virus mute y se genere una suerte de escape inmunológico contra esas regiones bueno luego lo que hizo fue generar un modelado de la estructura proteica de núcleo cápside o spike y finalmente lo que obtuvo fue los valores de NetworkScore en función de como les dije la interacción entre aminoácidos la interacción espacial entre distintos aminoácidos de la proteína entonces una vez obtenido estos aminoácidos que cumplían con esos requisitos lo que se hizo fue la prueba de afinidad por la unión a la molécula de HLA de los péptidos seleccionados y finalmente también se utilizó como filtro un análisis que comprendía el procesamiento de las proteínas y la presentación del antígeno y finalmente como para no desarrollar péptidos que puedan ser coincidentes con péptidos humanos péptidos propios se realizó un test de cross-reactividad utilizando BLAST entonces en resumen lo que se hizo fue obtener una serie de secuencias aminoacídicas que comprenden péptidos de entre 9 o 15 aminoácidos para finalmente aplicar estos distintos filtros y obtener lo que serían péptidos capaces de ser capaces de unirse a la molécula de MHC y ser reconocidos por linfocitos T y en última instancia generar una respuesta celular entonces la resultante de todo este análisis que fue un análisis en realidad muy muy grande que llevó mucho tiempo por todos los parámetros que comenté la resultante de todo este análisis fue la obtención de 57 péptidos que podrían tener potencial inmunogénico es decir que se podrían unir a la podrían ser procesados es decir cuando estas proteínas son procesadas podrían generar estos péptidos estos péptidos se podrían unir a la molécula de MHC y podrían ser presentados y de estos 57 péptidos que están enlistados aquí en estos dos cuadros 18 son específicos de Sarcop2 esto que quiere decir que estos 18 epítopes son exclusivos de Sarcop2 y no son encontrados o no fueron encontrados en los análisis que realizó UNOC la estudiante que realizó toda esta parte son digamos estos 18 péptidos son exclusivos de Sarcop2 y no se encontrarían en coronavirus relacionados como por ejemplo Sarcop1 algo importante a destacar es que a través de esta estrategia teniendo en cuenta a qué tipo de HLA se puede unir cada uno de estos péptidos obtenemos una cobertura global de entre el 80 y el 100% en la población es decir que si utilizásemos un pool de péptidos combinando todos ellos los 57 probablemente encontraríamos entre un 80 y un 100% de reactividad en pacientes o en individuos que fueron infectados previamente con coronavirus y esto es muy importante porque a la hora de desarrollar vacunas es algo que buscamos con este tipo de estrategias o sea a mayor cobertura obviamente mejor pero bueno todos estos análisis fueron realizados en sílico es decir a través del uso de herramientas bioinformáticas por lo que siempre tenemos que validarlo porque no sabemos lo que pasa después en el contexto real como prueba de concepto y de manera muy preliminar lo que hicimos fue elegir dos péptidos pertenecientes a nucleocapsides con el criterio de que ambos poseían un alto valor de por score procesamiento y binding es decir que podríamos decir que en resumen poseían altos valores de inmunogenicidad así que elegimos estos dos péptidos como para validar la predicción realizada por UNO lo primero que hicimos fue evaluar si efectivamente estos péptidos se podían unir a los alelos o a las moléculas de MHC para los cuales predecía estos péptidos se unen específicamente a determinados alelos de estas moléculas no se pueden unir indiscriminadamente a todos los alelos existentes y según la predicción de este análisis bioinformático estos péptidos deberían ser capaces de unirse al alelo A02 que dicho sea de paso es el alelo más frecuente en la población global para eso utilizamos una línea celular que se caracteriza por ser deficiente en la proteína TAP es decir que estas células van a presentar en su superficie moléculas de MHC pero vacías no son capaces de procesar péptidos y de presentarlos entonces nosotros podemos ofertarles a estas células péptidos de manera exógena y la unión del péptido al complejo de MHC va a estabilizar el complejo en la membrana y de esa manera a través de citometría de flujo utilizando anticuerpos específicos contra en este caso contra moléculas MHC del alelo A02 podemos cuantificar la unión del péptido al complejo y su estabilización en la membrana celular entonces lo que obtuvimos es que efectivamente los péptidos testeados fueron capaces de unirse al complejo de MHC en las células que utilizamos para este ensayo como puede verse acá en los gráficos de citometría hay una correlación entre la cantidad de péptido utilizado y la intensidad media de fluorescencia de la muestra y los gráficos al costado muestran la relación que tiene esa media de fluorescencia con controles positivos y controles negativos como controles positivos utilizamos péptidos que sabíamos que eran capaces de unirse a esta molécula de MHC y como control negativo utilizamos péptidos que de antemano sabíamos que no son capaces de unirse a esta molécula entonces bien validamos que el análisis bioinformático era capaz de predecir la unión del péptido al complejo mayor de esta compatibilidad por lo que después pasamos a evaluar si eran capaces de inducir respuesta celular en muestras provenientes de pacientes o individuos convalescientes entonces como mencioné antes lo que va a ocurrir va a ser la presentación si nosotros ofertamos estos péptidos a células presentadoras de antígeno estas van a mostrar el péptido a linfocitos TCD4 y CD8 y por las características que tienen estos péptidos se van a unir a moléculas de MHC de clase 1 por lo que van a presentar estos péptidos a linfocitos TCD8 por lo que evaluamos directamente la actividad de linfocitos TCD8 y no CD4 para esta validación entonces a través de la medición de TNF alfa interferon gamma y L2 por citometría de flujo lo que observamos es que en un donante que poseía que era positivo para el alelo A02 fue capaz de o sea las células de este donante fueron capaces de responder al péptido a través de la producción de interferon gamma y L2 TNF y algo que me olvidé de mencionar disculpen fue que a través de la medición de un marcador denominado CD107AB podemos identificar la degranulación o cuantificar mejor dicho la degranulación de estas células ya que este marcador va a estar presente en los gránulos secretados por estas células o sea que en definitiva pudimos observar que en células provenientes de donantes previamente infectados con SARS-CoV-2 son capaces de responder y efectivamente montar una respuesta celular contra específicamente estos epítopes como control negativo utilizamos un donante que también fue infectado y recuperado de COVID pero que sabíamos también que no tenía era negativo para la delo A02 y efectivamente cuando exponemos estas células al péptido que debería ser de unión específica para la delo A02 en estas células no vimos ningún tipo de respuesta aquí se pueden ver simplemente la cuantificación del ensayo donde puede verse que la exposición al péptido por parte la exposición del péptido era capaz de inducir en los CD8 la producción de como mencionante interferon gamma y L2 TNF y eran capaces de granular aquí se puede observar también que estas células son polifuncionales esto quiere decir que son capaces de algunas de estas células son capaces de producir o secretar estas tres o la distinta combinatoria de estas tres citoquinas junto con el marcador de granulación y observamos algo muy similar cuando testeamos el otro péptido así que esto como les comenté es muy preliminar pero los resultados que obtuvimos hasta ahora nos permiten concluir que el ensayo o mejor dicho esta herramienta bioinformática permite identificar nuevos epítopes o péptidos con potencial inmunogénico esto a su vez tiene varias ventajas esto nos permite por ejemplo evaluar la respuesta celular de personas convalescientes o incluso en ensayos clínicos después de inmunizar a una persona con vacunas algo que es necesario es justamente evaluar la respuesta celular que induce en estas vacunas así que se pueden utilizar por ejemplo péptidos que podrían provenir de ensayos o de predicciones como los que estamos realizando nosotros y finalmente también podrían ser utilizados para futuras formulaciones vacunales como perspectiva nosotros tenemos validar el resto de los péptidos que surgieron a partir de la predicción y algo que también estamos interesados en realizar es evaluar la correlación que existe entre la respuesta a estos péptidos con los datos clínicos de los pacientes es decir algo similar a lo que observaron en este trabajo realizado en HIV donde aquellos individuos que podían que tenían células capaces de presentar péptidos provenientes de una región con alto network score tenían un mejor cuadro clínico es decir podían resolver la enfermedad de una manera mucho más eficiente que aquellos que no poseían células capaces de presentar péptidos con alto valores de network score y finalmente también tenemos planteado evaluar el uso de adjuvantes ya que para las formulaciones vacunales el uso de péptidos en sí mismo no es muy eficiente pero eso se puede mejorar a través del uso de distintos adjuvantes entonces también me gustaría agradecer al grupo del trabajo en el cual estoy y uno clic fue la estudiante que desarrolló toda la parte bioinformática así que hizo un trabajo increíble créanme que todo el trabajo que realizó es muy laborioso así que es muy meritorio todo lo que hizo y también me gustaría agradecer al resto del equipo que están somos un grupo chiquito no somos muchos así que también me gustaría agradecerles tanto a Tony Sara y a Kerry que son las personas que están gestionando y dirigiendo el proyecto así que esto es todo por mi parte yo voy a dejar de compartir y los voy a como dijo Diego vamos a realizar las preguntas al final de la charla y los dejo con Javi bueno ahora voy a compartir pantalla yo bueno muy buenas tardes a todos antes de entrar de lleno con la presentación me gustaría comentarle más o menos cuál fue el proyecto en el que empecé a trabajar aquí en en Irlanda antes de del surgimiento de toda esta pandemia el objetivo principal que tenía el proyecto en el que había comenzado a trabajar era desarrollar una estrategia en realidad estaba trabajando con Hive y la idea era desarrollar una estrategia que nos permitiera revertir latencia de HIV en ser infectado con este patógeno la manera que buscábamos hacer esta reversión era utilizando una serie de compuestos que estaba bastante bien caracterizado y que bueno ya había ciertos resultados preliminares que sugerían que podrían funcionar muy bien en esta en esta en esta estrategia esta estrategia comúnmente es denominada shock and kill o kit and kill que lo que básicamente busca es ir a sacudir estas células que están infectadas latentemente con HIV para visibilizarla ante el sistema inmunitario y ser así eliminada con el advenimiento de la pandemia bueno todos los proyectos todas las actividades no esenciales fueron suspendidas luego de la declaración de la cuarentena entonces muy atinadamente mi mi jefa Virginia en ese momento decidió hacer un miraje en el proyecto y nos propuso trabajar con este nuevo patógeno en realidad lo que nos pusimos es a a a investigar un poco si la plataforma que nosotros teníamos para 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 con HIV y con las drogas que estábamos utilizando si bien enfocando teniendo un enfoque totalmente diferente podría de alguna manera abordar digamos la la algún tipo de inhibición contra la infección de este de este nuevo virus ¿sí? el nuevo virus bueno muy brevemente las existen diferentes estrategias en curso que afectan diferentes etapas del ciclo viral que se podrían resumir en esta gráfica en donde por ejemplo muchas de estas estrategias lo que hacen es intentar inhibir la interacción de esta proteína spike que bien habló Diego con el receptor AC2 la manera que las estrategias que se están desarrollando algunas con resultados mixtos es el uso de plasma de suero de pacientes convalescientes que como comentó Diego estos sueros tienen una diversidad muy grande de antígenos en los cuales una pequeña proporción de estos tienen efectos neutralizantes ¿sí? a veces para sortear esta gran diversidad de antígenos lo que se intenta es desarrollar también anticuerpos monoclonales que sean específicos para la interacción entre la proteína spike ¿sí? que interaccionen directamente con la región de la proteína spike que interactuaría con el receptor AC2 ¿sí? como una estrategia alternativa también a la inhibición de la interacción es desarrollar proteínas recombinantes ¿sí? ¿de qué cosas? del receptor de membrana AC2 ¿sí? esas proteínas lo que se hace se intenta estos estudios se han hecho muchísimos en in vitro no en pacientes lo que se intenta es utilizar como señuelo estos receptores solubles así permiten la interacción con la partícula viral y por una cuestión probabilística y de cantidad el virus va a tender a interaccionar más con esta proteína recombinante en exceso que con el propio receptor propio de la célula hospedadora ¿sí? luego otras estrategias abordan la maduración del endosoma una vez que la partícula viral interacciona con el receptor y es endocitado se forma lo que es el endosoma muchas muchas de estas estrategias tienen como target es evitar la maduración de este endosoma para que el genoma viral no sea liberado en el citoplasma y así pueda ser traducido transcrito y siga con el ciclo viral una de las drogas mayormente no sé si utilizada sino que mayor propaganda ha tenido es la hidroxicloroquina perdón es una droga muy pero muy efectiva en cultivo celular pero muy poco efectiva en tratamientos con pacientes hospitalizados ¿sí? estos han hecho muchísimos estudios uno de los cuales es muy interesante que trabajaron con monos porque esta droga fue muy promocionada para la prevención de la infección por parte de este virus y han visto que en ensayos clínicos muy controlados en monos que definitivamente no correlaciona la administración de esta droga con la prevención de la infección ¿sí? otras estrategias se centran más en la inhibición de la proteasea viral que básicamente lo que hace es no permitir la maduración de proteínas virales de este gran polipeptido es la mayoría de estos ensayos que están en cursos en realidad se está trabajando mucho más tienen resultados mixtos pero la mayoría de los resultados positivos se vieron en vitro y no tanto en pacientes infectados ¿sí? y como etapa hay otras estrategias que abordan digamos evitar la replicación del genoma viral ¿de qué manera? por ejemplo como en el caso del Remdesivir que es una de las drogas que entre todas las estrategias es una de las drogas que mejores resultados han arrojado en términos de ensayos clínicos y muy particularmente en pacientes hospitalizados ¿sí? han visto que pacientes hospitalizados que tienen que cada cual les administran este tipo de drogas han visto que existe una reducción significativa de los días de hospitalización ¿sí? estas son la mayoría de las estrategias que hoy en día se están tratando de corroborar o abordar para la prevención de la infección por parte de SARS del COVID o SARS-CoV-2 en nuestro caso el abordaje que nosotros hacemos en este corto trabajo esto es meramente hipotético porque todavía no tenemos prueba de que esto realmente sea así pero creemos fuertemente que nuestra estrategia o nuestras drogas podrían estar afectando el packaging del genoma viral seríamos el empaquetamiento del genoma viral o mejor dicho en la construcción de la partícula viral en sí ¿sí? ¿cómo de qué manera esto puede llevarse a cabo? nuestras dudas tienen como target lo que sería proteína sumo esta proteína sumo bueno sumo es deriva del inglés small ubiquitín like modifiers son estas proteínas tienen la capacidad de sumovilizar otras proteínas el proceso por el cual estas proteínas modifican postracricionalmente otras proteínas se denomina sumovilización que bueno abarcan un montón cientos o sea un montón de procesos que se podrían abarcar en tres grandes cinco grandes títulos perdón como por ejemplo regulan el transporte nuclear citosólico regulan tienen regulación están involucradas la regulación transcripcional apoptosis estabilidad proteica y ciclo celular ¿sí? estas drogas que nosotros estamos utilizando inhiben parte de este proceso de sumovilización evitando que la proteína target que va a ser modificada por esta por esta pequeña proteína suceda ¿sí? en general la sumovilización está muy involucrada con regulación de activación en general ¿sí? nosotros trabajamos con un grupo de drogas que inhiben partes de esta de esta de esta de sumovilización ¿sí? y la la ventaja que tiene de estas drogas es que la mayoría de estas fueron aprobadas por la FDA y por el organismo similar a la FDA europeo que pero en un contexto de 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 actualidad se utilizan o se administran en pacientes con con cáncer con diferentes tipos de cáncer ¿sí? no estaban asociadas al tratamiento de de infecciones o de la prevención de infecciones virales en realidad el tema de screening de drogas nosotros somos un laboratorio en general no se que no se dedica al screening de drogas nosotros estábamos trabajando con un con un grupo pequeño de drogas eh cuyo target era revertir eh la latencia viral de H&B eh en este caso eh direccionamos a a tratar de prevenir la infección de otro tipo de patógeno pero lo que voy que es que en comparación con laboratorios que se dedican al screening de drogas el número de drogas que nosotros analizamos es significativamente menor a lo que un laboratorio de screening de drogas regularmente eh pueden eh evaluar nosotros trabajamos con aproximadamente un poco más de 10 drogas diferentes todas estas eh la mayoría de estas eh intervienen en la el proceso de sumo hilación ¿sí? eh bueno vas a detallar medianamente rápidamente cuál fue la estrategia cuál fue el abordaje de la evaluación del screening de la mayoría de estas drogas ¿sí? eh el fuerte de esta de de este eh proyecto en realidad lo que hacemos es evaluar eh presencia de de las de partículas virales por la técnica de Q-PCR en realidad Q-PCR que es la misma técnica que se utiliza para el diagnóstico de las pruebas de eh coronavirus de COVID que actualmente ¿sí? el el la metodología en sí es sencilla porque se trata de exponer eh se trabaja con cultivos celulares en este momento no estamos abocando generalmente a la línea Vero eh lo que se hace es eh exponer estas células en o se plaquean estas células en planas de 96 lo que se hace es exponer estas células al patógeno y a la droga en en cuestión ¿sí? eh bueno no no le dije en la diapositiva anterior en realidad no puedo nombrarlo el tema de las drogas hasta que el trabajo sea publicado por una cuestión de confidencialidad ¿sí? eh pero en fin básicamente el ensayo es simple porque se trata de cultivar células ¿sí? y después lo que se hacen es poner estas células a a los diferentes eh 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 componentes o drogas ¿sí? seguida de la de la infección después se deja incubar un cierto tiempo después luego se hace una extracción de ARN viral de que del sobrenadante del cultivo no de las células ¿sí? y bueno después lo que se hace es analizar o cuantificar cuánto genoma viral nosotros tenemos en sobrenadante post tratamiento con las drogas ¿sí? en ojo para apoyarnos en otras técnicas y para evaluar más bien el comportamiento de la infección intracelular lo que hicimos es también trabajar con citometría de flujo y microscopía de fluorescencia en este caso lo que hacemos evaluar es infectividad en los diferentes contextos o las diferentes condiciones ¿sí? de la partícula viral pero en este caso dentro de la célula ¿sí? ok el flujo o la metodología de trabajo consiste básicamente en plaquear células ¿sí? en placas de 96 well lo que se recomienda para después hacer los análisis estadísticos es hacer cada uno de los ensayos cada una de las drogas que se va a hacer a testear es hacerla por triplicado ¿sí? 3 well por cada droga que se vaya a utilizar y 3 well a su vez por cada dilución que se vaya a utilizar de cada droga nosotros utilizamos hacíamos diluciones seriadas de 8 diluciones diferentes ¿sí? de 8 diluciones diferentes y luego lo que se lo que se hacían era exponer a los a la gente infecciosa ¿sí? básicamente esto se resume en que se plaqueaban las células te dejaban pasar un día luego se sometían estas células a los diferentes tipos de tratamientos luego de 2 horas post tratamiento se exponían estas células al patógeno al SARS-CoV-2 ¿sí? luego se dejaba incubar 2 horas más luego de un proceso de lavado eso se incubaba por 48 horas y luego de 48 horas lo que se hace es tomar ese sobrenadante y analizar o cuantificar la producción viral en sobrenadante ¿sí? lo que observamos aquí de las casi 12 drogas que en primeros habíamos analizado nos reducimos la población solo a 4 drogas que fueron las que mejores resultados arrojaron ¿sí? si pueden ver aquí esto es la expresión logarítmica es una expresa cantidad de ARN viral en sobrenadante y lo que vemos en el eje de las X es las diluciones seriadas que se hacían de los diferentes tipos de drogas ¿sí? de mayor concentración a menor concentración ¿sí? como control negativo teníamos células expuestas al patógeno sin ningún tipo de tratamiento solo expuestas al diluyente de las drogas que en algunos casos podría ser de MCO en otros casos agua y al medio ¿no? y como control positivo estamos utilizando un inhibidor de la proteasa que es inhibidor de la calpaína 6 que es un fuerte inhibidor de la de la replicación o inhibe considerablemente o significativamente la infección por parte del SARCOV ¿sí? como vemos la gráfica lo que nos arroja si nos prestamos atención más que nada en el en la en la condición 2 que sería el compuesto número 2 el compuesto número 4 son los que mejores dosis de tendencia arrojaron ¿sí? vamos viendo que tenemos una concentración de ARN viral en sobrenadante muy pequeño y por debajo inclusive del control calpaína ¿sí? y a medida que vamos disminuyendo la concentración de la droga ¿sí? de los diferentes componentes vemos que empieza a haber un aumento de partículas virales o en este caso de ARN viral en sobrenadante ¿sí? para descartar que este efecto no sea producto de un efecto citotóxico de las drogas per se obviamente cada una de estas drogas fueron sometidas a ensayos de citotoxicidad para el compuesto justo 2 y 4 observamos que los valores de citotoxicidad eran más que aceptables ¿sí? luego lo que se hizo es en este caso solamente muestro el gráfico de uno de los análisis estadísticos del compuesto de nuestro compuesto estrella en realidad que es el compuesto número 2 que lo que se hizo es analizar la concentración de inhibición media ¿sí? ¿qué dice digamos el título el número 12 significa el número del experimento las letras significan el número de repeticiones que hicimos de cada experimento A, B, C lo tuvimos que descartar por problemas técnicos con la celda D y E lo que se hace es englobar todos estos resultados en un solo análisis estadístico ¿para qué sirve esto? nos sirve para determinar justamente esta concentración de inhibición media la concentración de inhibición media lo que nos permite es tener una idea de la cantidad de partículas o de moléculas que nosotros necesitamos si la droga en este caso tiene un efecto antiviral es la cantidad de partículas o moléculas que necesitamos para lograr una inhibición a la mitad o sea una inhibición del 50% ¿sí? vimos que bueno esto es similar a la concentración efectiva no es técnicamente lo mismo que con pero bueno esto es un error tipeo en fin la inhibición de la inhibición de concentración de inhibición media es aproximadamente 0,05 micromolar esto significa que se necesitan 0,05 micromolar de esta molécula para reducir la infección por parte de este virus a la mitad ¿sí? si comparamos con otro con otras moléculas como por ejemplo aquellas que han desarrollado que han mostrado resultados prometedores en pacientes internados como por ejemplo el REN-decivir vemos que la concentración de inhibición media es aproximadamente 0,77 micromolar esto quiere decir que este compuesto se necesita aproximadamente 15 veces menos concentración o menos moléculas para tener resultados similares esto lo hace como un muy buen candidato a la hora de seguir avanzando en otras de ir avanzando con el desarrollo y pensar tal vez en una posible terapia ¿sí? acompañando estos resultados nosotros decidimos también hacer citometrías de los diferentes compuestos de estos cuatro compuestos que nos hemos quedado al final en donde lo que se observan aquí son Dopplot Dopplot en donde trabajamos con controles positivos negativos y los diferentes controles condiciones perdón donde lo que se observa básicamente se analiza es se trata de marcar la nucleocapside viral dentro de la célula ¿sí? entonces básicamente lo que se observa en este gráfico en el control positivo que recuerden que es cuando utilizamos la inhibidor de calpaína lo que vemos todo lo que está por fuera de este rectángulo son células que no han sido positivas digamos para la infección de SARS-CoV-2 ¿sí? ¿cómo evaluamos eso? eso es lo que hacemos es una marca intracelular buscando targueando lo que sería la nucleocapside viral ¿sí? en el caso del control negativo que sería las células sin ningún tratamiento se puede observar que según con la titulación o sea con la concentración de virus inicial que utilizamos y luego de 48 horas de incubación pudimos observar que detectar que aproximadamente el 60% de las células en nuestros cultivos eran positivas para el nucleocapsido quiere decir que tenemos aproximadamente un 60% de infección de dos días pos exposición al patógeno para el caso de los de los de los de los diferentes compuestos vimos resultados similares con nuestro compuesto estrella observando habiendo una correlación entre lo que estamos analizando en sobrenadante en donde veíamos una marcada disminución de ARN viral en sobrenadante que se condice y se correlaciona también con una marcada inhibición de la infección porque vemos que en este gráfico que solo un 0,78% de la población total estaría sería positivo o estaría infectada o al menos estaría marcando para la proteína nucleocapsides aquí hay otros compuestos como el propuesto 4 que para mí son sumamente interesantes pero no voy a profundizar porque esto sería bastante largo pero bueno en realidad lo que acá observamos es que en este compuesto a esta misma concentración cuando se analiza anti-ARN en sobrenadantes tenemos niveles similares al compuesto 2 pero cuando vamos a analizar partículas o nucleocapsides intracelular o células infectadas con el patógeno vemos que aproximadamente el 17% de esta población está infectada bueno esto de alguna manera refuerza la hipótesis que tenemos que tal vez puede estar sucediendo que si bien puede ser en el caso de este compuesto que si bien las células pueden ser infectadas por el patógeno tal vez el genoma viral no está siendo ensamblada correctamente y no está siendo liberada al medio extracelular y es por eso que nosotros no lo estamos podiendo cuantificar por QPCR en sobrenadante pero si lo estamos pudiendo observar intracelularmente luego para tener la foto esta es un poco la foto de lo que se vería de una célula infectada con este patógeno se pueden ver esto es un cultivo de células gebero en donde se puede ver en azul el núcleo de la célula está tenido con un colorante al día que se intercala un fluorófago que se intercala la molécula que se intercala en el genoma de la célula y en verde lo que se observa es el núcleo cápside de la partícula viral nosotros utilizamos un anticuerpo que lo que hace es marcar el núcleo cápside de esta partícula viral y reportarnos o mostrándonos cuáles son las células que están infectadas y cuáles no como por ejemplo en este caso esto es una condición control en donde solo se expuso las células al virus sin ningún tipo de tratamiento después lo que hicimos es utilizar el compuesto 2 en presencia del virus y vimos que la inhibición de la infección significativamente se ve disminuida en presencia de este compuesto en realidad muy pocas células se encontraron infectadas con esta condición en las pocas que se pudieron fotografiar la mayoría presentaban este tipo de patrón de infección con lo cual no podemos decir demasiado hasta que nos sigamos avanzando y profundizando un poco en los mecanismos de acción como perspectiva en realidad perspectivas técnicas tenemos varias entre estas son trabajar con organodes en trabajar en realidad con cultivos primarios de células bronquiales la idea es acercarnos más a un órgano complejo en realidad más que acercarnos a un órgano complejo es alejarnos de un sistema tan simple como un monocultivo con líneas celulares para ver si en este contexto un poco más complejo las drogas mantienen sus efectos y por otro lado también lo que queremos es profundizar en el mecanismo de acción de esta droga ya que lo que nosotros lo presentamos lo presentamos como una hipótesis y ahora lo que queremos es ver si esa hipótesis es cierta o no o direccionar para ver cuál podría ser el mecanismo involucrado en la inhibición de este patógeno pero como perspectiva de grupo y perspectiva ya del laboratorio lo que estimuló de alguna manera esta situación adversa que es la pandemia es desarrollar una plataforma que permita el testigo de drogas y combinaciones también de drogas que es algo que tampoco no le dije sobre patógenos pero bajo vigilancia epidemiológica o sea todos estos patógenos que son calientes que pueden llegar a desarrollar algún tipo de pandemia bueno también dar las gracias a todos por la atención y bueno principalmente a mi grupo que está liderado por Virginie es la investigadora principal Sophie y Valentine son estudiantes doctorales en el cual Sophie está poniendo a punto toda la se quiere empezar a trabajar también con anticuerpos neutralizantes esa está muy abocada en este en este tema Valentine está la parte de inmunometabolismo Ross y Lea son estudiantes de maestrando y Lea es una asistente de investigación que son los que hacen PCR a los manes son las que pusieron las PCR a puntos y la verdad que son los que trabajan también como todos un montón y bueno eso es todo por mi parte así que vuelvo al al grupo muy bien si pueden enciendan todos sus micrófonos fantástico bárbaro bueno no sé si Gabriel vos tenés el chat en vivo ahí o querés que los lea yo hay preguntas hay preguntas y saludos no no tengo el chat supongo que los chicos tampoco así que bueno bueno vamos leiendo en familia hay saludos Julia Saraya dice buenas chicos Juanse Ortiz Márquez bravo muchachos se hizo presente se ve que lo nombraron y lo llamaron Mario Leesma dice buena gurizada y muy orgullosos de poder escuchar del grandioso trabajo que hacen Federico Penas abrazo grande a los tres otro mencionado y apareció aclará que estamos hablando antes de los chicos claro claro que mencionamos que pasaron por el laboratorio fue durante el backstage y dijimos bueno tal laboratorio somos tal grupo así y bueno y se nombraron algunos personajes que ahora justo salen claramente y bueno son mencionados y tienen que aparecer un saludo para ellos también por estar atentos y Franco Martínez dice hermoso trabajo y ponen unos emojis ahí Darío Galeano también Denise Sánchez dice hola chicos gracias por compartir su trabajo y éxitos Lucy Fagnoli dice felicitaciones a los expositores muy buen trabajo Teniente Dan evidentemente es un nickname dice excelente un abrazo grande ya supongo que ustedes sabrán venía la de Encini dice excelente chicos qué orgullo Christian Asensio creo que él está en Estados Unidos dice Gabriel dice ¿se sabe cuáles son las proteínas que generan cross reactividad con los otros corona? Sí hay un estudio uno de los primeros incluso donde prueban eso y si mal no recuerdo hay cross reactividad contra spike y en menor medida contra nucleocapside y la proteína M en realidad el grado de homología por ejemplo entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 es alto o sea que hay hay una gran cross reactividad entre ellos y contra otros coronavirus no relacionados hasta donde sé hay contra spike y nucleocapside y en mayor medida contra spike eso es lo que puedo decir a lo que recuerdo muy bien clarísimo la profe Margarita Benítez dice escribe también y dice felicitaciones excelentes exposiciones gracias por compartir sus conocimientos felicitaciones a la licenciatura por promover estos espacios de difusión del conocimiento del diálogo y el aprendizaje muchas gracias a ella por estar ahí Eric Stolar dice muy clara la exposición todo un orgullo escucharlo alguno tiene algo para decir de Eric algún final algún algún integratorio ingenio muy muy y siempre muy considerado Eric a mí me tocó rendir libre esa materia para en realidad para empezar a hacer la tesina era la última materia que tenía que rendir y bueno tuve esa experiencia con Eric y la tuve que rendir si no me acuerdo fue libre inclusive así que fue la experiencia que yo en particular tuve con él muy bien le mandamos un abrazo grande desde acá Cristian Costales dice las vacunas formuladas al día de hoy con ARN pone M que deben ser mensajeros simil a la proteína Spike SARS-CoV-2 podría en general la respuesta humoral y celular que se necesita para generar anticuerpos bueno en el caso de la respuesta humoral por lo que sabemos nosotros sí esa es la vacuna de Pfizer justamente la que es la de base de ARN mensajero para y esa vacuna sí generaría anticuerpos por lo menos respuesta humoral la genera no sé Gaby si sabés si genera la respuesta celular nosotros incluso testeamos en algunos pacientes algunos que estuvieron vacunados que se vacunaron con la de Pfizer algo muy interesante que surgió de estudios de respuesta celular fue que es mayor la respuesta celular contra nucleocapside que contra Spike o sea hay respuesta celular contra Spike pero es mayor contra nucleocapside o sea que por ahí en formulaciones futuras sería por ahí inteligente utilizar también nucleocapside así que sí sí más que nada para la respuesta celular no tanto para la respuesta humoral nucleocapside claro sí totalmente claro excelente muy bien Carlitos Galati le mandamos un abrazo dice felicitaciones muy buena exposición y pregunta si el COVID-19 tiene una alta tasa de mutación cada nueva cepa que aparezca se tendría que modificar la vacuna es que tiene baja tasa así que no tendría más inconveniente en realidad claro no es tan alta como otros otros virus y justamente ahí está la ventaja ahí vendo un poquito el trabajo nuestro ahí está la ventaja de utilizar regiones muy conservadas para formulaciones vacunales porque si uno utiliza regiones que tienen poca probabilidad de mutación estaría todavía generando respuesta inmune contra SARS-CoV-2 independientemente de la variante viral que surja esa es la ventaja digamos de utilizar estos estudios que usan como blanco regiones conservadas muy conservadas bien entonces como para redondear y de paso me saco una duda yo que escucho leo y bueno es difícil más o menos seguir digamos si bien existen variantes incluso hay como una especie de filogenias que se van armando filoesqueografía de cuatro meses cinco meses que todo un desarrollo bastante moderno porque poder seguir si bien existe eso entonces la tasa de sustitución de aminoácidos en realidad es baja del virus en diferencia de otros virus esa sería un poco la respuesta ¿no? exacto así mismo sí realmente bien sigamos con las preguntas Lucía dice excelente presentación chicos felicitaciones Cristi Sosa dice grande Javi Silvina Astiet dice genios un abrazo grande Cristian Asensio dice fantásticos Fernando Mazur dice felicitaciones muchachos muy buenas charlas si me quieren parar por algo me avisan y yo y son todos personajes conocidos son todos amigos muy conocidos ustedes quédense tranquilos que si hay algo yo no lo voy a filtrar lo voy a leer ese es el ese es el problema de los webinarios de tanta gente conocida que por ahí tenés que ver bien qué dicen algunos personajes dice Fernando Mazur dice felicitaciones muchachos muy buenas charlas Silvana Barroza dice felicitaciones excelente son un orgullo de la carrera Cristi Sosa qué orgullo dice Ana María Álvarez dice genios orgullosos de la carrera Pablo Martina dice felicitaciones excelente charla un gusto verlos Ceci Costigliolo Rojas dice excelentes investigaciones y exposiciones un claro ejemplo de cómo los licenciados en genética pueden realizar trabajos multidisciplinarios felicitaciones a Ceci le agradezco porque ahora estamos usando el laboratorio de Ceci estamos invadiendo su laboratorio justamente porque ahora con el tema de la pandemia ella no puede ir a trabajar y bueno necesitamos espacio así que ella nos cedió parte de su laboratorio así que nada un beso grande Ceci esas reinauguraciones que ha habido esta semana en el lugar corresponde a eso que acabas de mencionar eso es solo un laboratorio sí pero estamos copando todo más o menos sí digamos que cuando vuelvan cuando vuelvan los que hacen virus vegetales y esas cosas se van a tener que encontrar con alguna carpa en el patio o ir al invernadero sí más o menos André Laranjeira dice aplausos de pie a los tres felicitaciones por el excelente trabajo que están haciendo y representar a la carrera con tanto profesionalismo grande André Gonzalo Sequeira dice aguanten los vago bien académico bueno Gonzalo Sequeira es uno de los que también se tuvo que ver de grupo de amigos de asado digamos porque nosotros acá en Los Áires teníamos un grupete ya consolidado y bueno y después con toda esta crisis se fue desmembrando los chicos se fueron cada uno para su lado y bueno el grupo estable y ahora quedó un grupo estable más acotado y ahora después de la pandemia vamos a ver cómo se reincorporan todos y le dejan a todos es el tema Darío Galeano dice impecable chicos a Cristian Asensio me aclara a mí estoy en Cava me dice yo pensé que estaba en el extranjero Dardo Salvatierra dice excelente las charlas felicitaciones Silvana La Rosa dice gracias Dardo por promocionar este espacio excelentes todos gracias Dardo y chicos gracias a vos Silvio por estar acá nosotros encontramos este este momento pandémico que creíamos que iba a ser un problema para para poder festejar o hacer algo a los 45 años y y terminó siendo fantástico porque lo podemos tener en vivo en este momento a Gabriel aunque sea en las 7 de la mañana o a Javier que ya sea de madrugada y estamos todos acá hablando de algo tan importante como es la primera línea en 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 investigación eh en 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 anticuerpos y en y en formulación de vacunas y test serológico de de este bicho así que gracias a todos los que están ahí también y y esto está muy bueno gracias a todos ustedes eh quien más a ver que no me quiero perder de nada dice eh eh Jessica F dice felicitaciones chicos qué lindo escucharlos desde el viejo continente eh Brenda Baleiras dice excelente chicos eh Darío Galeano dice qué buen marketing la sumo y la acción María María Inés dice muy bueno felicitaciones eh Gonzalo Sequeira de 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 nuevo desde Salta nos dice tengo dos preguntas que creo que van más para el Pola uno dice qué se sabe acerca de la correlación entre el título el título alto de IgG y MS y la severidad de la enfermedad acerca de la fisiopatología eh bueno justamente es lo que le estaba diciendo que que lo que se ve es que la mayoría de los pacientes graves tienen títulos muy altos de anticuerpos del tipo IgG eso es algo que que ya está ya está bastante trillado digamos básicamente lo que no entendía era la eh contra MSC no entendía esa parte si pone así qué se sabe acerca de la correlación entre el título alto del IgG y MS y la severidad de la enfermedad bueno eso básicamente eso que la mayoría de los enfermados graves y así también como las personas de de edad avanzada tienen títulos muy altos de anticuerpos es la es la la correlación más grande que se ve siempre si pero eso eso se ve a nivel mundial básicamente y que los asintomáticos tienen muy bajos niveles de anticuerpos que es lo que yo estaba mostrando también justamente lo que creen es que o hay una una respuesta inmune exacerbada digamos y que por eso también es lo que generaría la patología ¿no? entonces en ese caso sería una inmuno o sea como que la respuesta es una inmuno patogénica ese es el tema no vendría a ser el virus el patogénico sino la respuesta inmune ¿no? esa es la respuesta lo mismo ocurriría con la respuesta celular porque correlaciona justamente con el grado de severidad y con el título de anticuerpos o sea mayor título de anticuerpos mayor respuesta celular y mayor severidad de la clínica muy bien dice Gonzalo se queda un poco más abajo con relación a lo anterior se usa el título de IGG para indicar que las vacunas son buenas y esto se estaría correlacionando con severidad de la enfermedad ¿hay un comentario con relación a eso? ¿hay algo que puedan decir con relación a eso? sí bueno capaz que con Gaby ahí coincidimos bueno en el caso de anticuerpos sí seguramente si vos tenés títulos altos de anticuerpos vas a neutralizar más fácil o va a tener una respuesta a un moral que evite que tengas una carga viral muy alta ¿no? y en el caso de la respuesta celular no sé cómo sería Gaby no sé si una respuesta celular la genera una vacuna o qué tipo de vacunas son las que sí efectivamente ya en los primeros trials se observó que estas vacunas o potenciales vacunas son capaces de inducir respuesta celular lo que es muy positivo y como mencioné la gran ventaja de ello es que aparentemente la infección por SARS-CoV-2 lo que hace como dijiste bien Paula es inducir una respuesta moral pero aparentemente no es sostenible en el tiempo por lo que cobra un poco de protagonismo la respuesta celular y afortunadamente al menos los estudios que se hicieron hasta ahora muestran muestran que estos trials inducen respuesta celular además de respuesta humoral claro eso sería lo más importante como Gaby lo mencionó bien la respuesta celular es mucho más duradera y la respuesta humoral es muy menguante nosotros por los datos que tenemos acá no tenemos datos de más de 5 meses pero ya vemos que caen los niveles de anticuerpos del tipo IgG y el tema es que las vacunas por lo menos con las que vimos algunas que los niveles no son muy altos los títulos son muy bajos o sea que eso es un mal pronóstico en cuanto a la respuesta humoral y lo que se observó fue que después de 8 meses aparentemente en algunos pacientes no se detectan más anticuerpos y para el caso de SARS-CoV-1 que es un virus muy relacionado o muy cercano se vio que después de 6 años no hay o sea tampoco se detecta presencia de anticuerpos pero sí respuesta celular o sea que obviamente lo ideal sería tener las dos partes de la memoria inmunológica pero como rescatando algo positivo la respuesta celular ayudaría a disminuir la gravedad de la clínica por ahí no evitaría que una persona se infecte pero sí promovería que se resuelva de una manera mucho más más eficiente y más rápida Sí perfecto está clarísimo bueno esa es la pregunta que me contestaste que te iba a hacer si justamente no se conocen correlaciones con otros virus un poco más conocidos que son más viejos si la inexistencia o la falta de títulos significativos con el paso de los meses o de los años eso es demostrable lo que sí no se sabe o a lo mejor sí no lo sé yo te iba a preguntar si la segunda respuesta obviamente tiene que ser más rápida más violenta desde el punto de vista de la memoria ¿no? Digo por el proceso que lleva la infección y todo el primer plazo de días obviamente no le va a volver a llevar al organismo 8 o 10 días volver a generar IgG sino que va a ser probablemente mucho más rápido Hay un solo caso hasta donde sé por ahí los chicos conocen otros de cortados de reinfección y aparentemente este individuo se infectó con una variante distinta no era con la que se infectó en primera instancia y este individuo no presentó síntomas hasta donde recuerdo así que eso es alentador también en cierto sentido digamos la respuesta o la memoria inmune es eficiente para contener la reinfección eso es un caso obviamente o sea estamos hablando de un caso y reportado obviamente esto es muy nuevo como todo lo que sabemos hasta ahora estamos hablando de meses hacen falta mucho más estudios pero hay determinadas determinados datos que podrían ser alentadores digamos como para dar un poquito de esperanza al público al respecto excelente muy bien sigo Edgardo Salvatierra pregunta ¿hay diferencia en cantidad de péptidos inmunogénicos provenientes de S o de N C o sea sería de Skype y de Nucrocapsides supongo ¿no? esa es la pregunta es una muy buena pregunta y en realidad se identificaron mucho más péptidos potencialmente inmunogénicos porque hay que testearlos obviamente contra Spike curiosamente digamos hay creo que si mal no recuerdo son alrededor de 5 un poco más de péptidos provenientes de Nucrocapsides y las restantes son todos provenientes de o sea se identificaron más péptidos inmunogénicos potencialmente inmunogénicos para Spike que para Nucrocapsides Muy bien Fernando Manzur dice Gaby comentaste de la respuesta celular en la proteína Spike y la Nucrocapside algunas publicaciones dan mucha importancia a las proteínas accesorias del SARS-2 y el SARS-1 en la respuesta al estrés no sé si pregunta o te aclara me parece que te está aclarando no lo sé pero también la realidad es que es muy acertado porque sí se evaluó también si las otras proteínas son capaces de inducir respuestas celulares y se observó que sí que efectivamente las otras proteínas también son capaces de inducir una respuesta celular pero hasta donde tengo leído porque así como comentaba al principio la cantidad de publicaciones que salen es en tiempo récord o sea que es muy difícil estar al día con la bibliografía pero lo que tengo entendido es que la respuesta más grande es contra nucleocapside seguida por spike no recuerdo bien en qué orden están las otras proteínas pero hasta donde recuerdo nucleocapside digamos es la más inmunogénica a nivel celular está claro tratar de investigar en estos temas tiene un dolor de cabeza extra porque yo justamente estuve viendo una publicación de la Universidad de Granada que bueno la pusieron en el site está libre y que habla justamente están haciendo análisis de bueno metadata acerca de las curvas de publicación ya sea como preprint o print en Sarkov 2 desde febrero ahora y son números que cuesta hasta creer que puedan existir digamos que ya ninguna ninguna editorial en el mundo podría haber administrado y manejado esa cantidad información y que cuando publican ese que tienen más o menos un mes esa publicación ese informe obviamente el crecimiento todavía estaba en escala logarítmica o sea creo que los chinos llevaban de vuelta la delantera sigamos Eugenio Antonio Antonio Carrera Silva dice excelente felicitaciones felicitaciones a los tres es muy lindo escuchar los trabajos que están haciendo gracias a los organizadores de los 45 años bueno Eugenio gracias Julia Saraya dice Chicón llegó tarde a la charla me parece viste que iba a ver iba a ver un comentario Silvana Sahuxtaxmik muy buenos aportes muy informativos genios Cristian Asencio dice Gabriel ¿no conviene usar un péptido para todos los coronavirus y hacer una vacuna pan-coronavirus? no totalmente como estrategia perdón ahí terminó la pregunta no sé si seguí sí ahí está la pregunta no totalmente como estrategia para desarrollar una vacuna obviamente si va a proteger de otros coronavirus bienvenido sea es fantástico claro la cantidad de los péptidos está más abocados al estudio de respuesta celular o sea si vos querés evaluar en un individuo si genera respuesta celular contra coronavirus o SARS-CoV-2 necesitas que esos péptidos sean exclusivos de SARS-CoV-2 porque si este individuo dado el caso no fue infectado con SARS-CoV-2 pero fue infectado con un coronavirus relacionado va a dar reactivo para los ensayos de claro de esta celular pero sin duda para una formulación vacunal si además te protege contra otras infecciones es bienvenido hablar y con respecto a eso nosotros por ejemplo tenemos una ¿se escucha? ¿me escuchan? ¿sí? claramente perfecto un grupo de contactos estrechos no infectados que en realidad es del biobanco de enfermedades infecciosas que los donantes de plasma cuando le hacen la serología llevan a sus parejas o los convivientes y esas personas le hacen la serología y no están no tienen serología positiva y tampoco y como acá el protocolo no es isopar a ningún contacto estrecho si fue asintomático entonces esas personas como que queda la duda si se infectaron y cuando le hacemos la serología no tienen anticuerpos y es muy raro porque hay una tasa muy alta de ese tipo de personas y lo que nuestra sospecha es de que claramente lo que dicen a colación de esta pregunta de que estas personas estarían o estuvieron expuestos a otros coronas y tendrían una respuesta celular muy buena que impide la infección entonces o erradica antes o bueno de alguna forma resuelve y estas personas nunca se infectan o no llegan a tener una respuesta humoral para SARS-CoV-2 habría que testear con otros con anticuerpos para otro corona hacer otro otro tercero lógico para esos eso estaría bueno está clarísimo y nosotros conociendo los caprichos de la biología es probable que esté ocurriendo un poco de todo eso también o sea ¿por qué no? Blancos y negros todo un gris sí, claro claro ¿por qué no alguna reacción cruzada? una cosa es un anticuerpo y otra cosa es el sistema inmunológico humano dentro de un organismo Javier yo te doy una pregunta a vos que antes de seguir leyendo un minuto más de la paciencia de ustedes y de la bondad ya que nombraste la hidroxicloroquina ¿qué puede haber pasado? porque bueno en todo esto siempre hay habido hasta ahora por ejemplo el ensayo de la Amazonía brasileña en un hospital lo que pasa es que además nosotros de todas las cosas que tenemos que leer o que nos interesa o que tenemos que separar un poco un poco la política los intereses extraordinarios que hay detrás de las fuerzas las pujas económicas las farmacéuticas y tal ¿qué crees que puede haber habido ahí o que se dice a nivel científico que puede haber ocurrido en esos lugares que realmente se llevó mal o que puede haber pasado porque ahí fue un fracaso rotundo muy rápido en realidad yo creo que lo que se ha sucedido es trials clínicos no controlados correspondientemente se han apurado los resultados porque muchas veces dan pero a veces no se puede determinar que el resultado se dé efectivamente por la administración de la droga o por algún otro tipo de efecto portuito muchos fue la hidroxicloroquina particularmente que para mí fue una irresponsabilidad promocionarla de la manera que la promocionaron porque encima la promocionaban de una manera de la prevención y prevencionar líderes políticos como Trump y Bolsonaro que son personas que si el efecto adverso que puede llegar a tener esta droga en personas que como por ejemplo un presidente de la república tenés un batallón atrás para poder contener cualquier tipo de efecto adverso pero en personas que no tienen la misma condición o que realmente no tienen ni siquiera un sistema público que lo pueda asistir para mí fue una irresponsabilidad tremenda y más con fines políticos que con fines digamos de entender el mecanismo que si era funcional o no esta droga a prevenir las infecciones pero lo cierto es que estas drogas en cultivo funcionan muy bien nosotros lo tenemos como control positivo lo dijiste lo dijiste lo dijiste aplanan directamente la infección pero después en sistemas más complejos yo creo que en algunas ocasiones pueden funcionar pero también tienen efectos adversos asociados muy grandes entonces bueno al final yo creo que en el balance muchas veces y entre la indeterminación de un posible efecto positivo y teniendo en cuenta que puede tener más efectos adversos que positivos directamente se la desacredita y se la saca de cualquier tipo de trial clínico clarísimo todo necesita tiempo y los trials son muy complejos y las evaluaciones se prolongan en el tiempo en todos los ensayos y el tiempo es lo que no ha habido todavía son tremendos y aparte cada caso adverso que aparece tenés que parar el trial y investigar por qué ese caso ha sucedido es sumamente lento son los procesos de los trials clínicos yo creo que se han apurado se han apurado en ver resultados más o menos prometedores y ya salieron con la bandera nosotros encontramos la estrategia para prevenir la infección con el coronavirus digamos básicamente clarísimo y después tener la fuerza de la gente que necesita una explicación para justamente salir a no parar la economía y todas esas cuestiones la discusión que se dio al principio que todo se acomodó lamentablemente por la gran cantidad de fallecidos eso acomodó a los países más incluso los más los que más fuerzas económicas tenían bueno más preguntas María Inés Dinolfo dice creo que es para Diego dice ¿qué se conoce sobre las reinfecciones sobre titulaciones de anticuerpos y demás? bueno era más o menos lo que estaba diciendo Gaby que bueno hay casos de reinfecciones acá en Argentina también pero lo que pasa que no están bien registrados porque nosotros para poder publicar una reinfección tenés que tener el hisopado o secuenciar el genoma del virus de la primera de la segunda y bueno y tener estudios serológicos en ambos luego de ambas infecciones entonces toda esa información no se cuenta porque bueno porque acá en Argentina cuesta bastante el sistema sanitario es más bien asistencial no hay investigación es muy difícil que ocurra o que hayan lugares donde dediquen la investigación porque están desbordados o sea lo que vemos están muy desbordados y no hay tiempo para ocuparse de eso por eso yo resaltaba la importancia de que haya un trial clínico en Argentina con plasma de convalesciente con doble ciego y randomizado y de placebo porque eso sería lo que va a echar luz sobre si realmente funcionan las féresis de plasma de convalescientes o no y justamente con respecto a lo que decía Javito es que también en Estados Unidos Donald Trump también está como forzando la situación a que se aprueben los trials o que den significativos de alguna forma y bueno eso todavía hay que esperar digamos como todos tenemos que esperar y ver realmente porque como también me decía Javier nosotros por lo que vemos in vitro es una cosa vos utilizás sueros hiperinmunes y obviamente neutraliza el virus de forma in vitro pero otra cosa es después que pasan los pacientes entonces hay que esperar eso todo eso tenemos que esperar y bueno con respecto a las reinfecciones siempre las infecciones virales van respiratorias más que nada van a tener reinfecciones o sea eso va a ocurrir pero bueno como decíamos si tenés una carga de anticuerpos o una respuesta celular que pueda resolverlo antes va a ser de gran ayuda al paciente que tenga conmovilidades previas y predisponga a un mal diagnóstico a ese paciente clarísimo bueno Mariana Cuatrín dice felicitaciones a los coordinadores y exponentes muchas gracias por compartir sus saberes gracias a vos Mariana por estar ahí Eugenio Antonio Carrera Silvia dice en los sueros de convalescientes se miden los anticuerpos neutralizantes pero no se deberían medir también los otros factores antiinflamatorios considerando la respuesta de citoquinas exacerbadas eso debe ser a nivel clínico ¿no? lo que pregunta lo hicimos dentro del trial clínico del hospital italiano por una casualidad digamos ellos nos contactaron a nosotros y nosotros propusimos hacer el dosaje de anticuerpos y el dosaje de anticuerpos de IgG y del tipo neutralizante ¿sí? con ensayos de neutralización que comentaba pero nosotros no tenemos la capacidad para medir interleuquina 6 por ejemplo con BCA que sería la técnica estándar hay otros laboratorios que lo miden pero bueno en ese caso no se midió y no se va a medir pero sí está bien porque hay otros factores que pueden influir o pueden ayudar nosotros estamos viendo solamente una parte pero es cierto sí, sí totalmente sí, sí y bueno justamente la clara la respuesta de citoquinas exacerbadas de hecho puede ser independiente ya del virus por lo que podría ser importante conocer la propiedad antiinflamatoria del suero del convalesciente claro que además tenga ese valor agregado sería un plus ¿no? exacto excelente que es otro de los problemas que mata pacientes ¿no? más allá del virus la respuesta exacto es inmunopatogénico en este caso por eso exacto Ana María Álvarez dice si nos quieren contar algo sobre su experiencia de trabajo en el exterior en relación a la experiencia nacional una pregunta diferente yo los dejo librados algo escuché en el backstage y bueno lo que quieran yo lo que puedo decir Dardo es que tenemos que estar súper orgullosos de la formación que tenemos desde el grado hasta el posgrado la base que tenemos de grado es muy importante y después que te permite desenvolverte muy bien en el posgrado y los laboratorios que tenemos al menos con los chicos como comentábamos al principio compartimos el mismo laboratorio el INVIRS es un laboratorio excelente con muchos recursos y en lo personal y supongo que a los chicos y a Javi también le pasó lo mismo la formación que tuvimos la verdad que fue suficiente como para desenvolvernos muy cómodamente en un laboratorio o en otro país que básicamente lo que ya sabemos todos es que el recurso humano es muy bueno en Argentina lo que hace la diferencia por ahí son los recursos económicos pero con la formación que nosotros supongo que Javi coincidirá con la formación que nosotros tuvimos nos permite desenvolvernos muy cómodamente y a nivel competitivo en otros laboratorios o sea otro mensaje que podemos dar es que no le tengan miedo al hecho de tener una experiencia afuera sino todo lo contrario que lo hagan sin dudas porque es súper enriquecedora y estamos muy preparados para realizarlo Bueno la verdad yo coincido plenamente con Gavi no tengo mucho más que decir para mí siento exactamente lo mismo creo que en ese sentido yo no sé si la carrera bueno la formación que nos dio la carrera nos hace sumamente creo al menos en lo particular sumamente plástico adaptarse a cualquier tipo de situación nueva de todo tipo de situación ¿sí? y eso termina siendo muy bien valorado en los lugares que al menos en el lugar que yo que estoy trabajando hoy en día y bueno también coincido con Gavi es que me parece que es una experiencia que termina de enriquecer muchísimo más y que bueno que estamos más que creo más que preparados para poder enfrentarla ¿sí? yo creo que la diferencia con respecto al exterior es el recurso económico con respecto al recurso humano no creo que haya diferencia realmente es más creo que el hecho de que nosotros hayamos desarrollado en un contexto un poco más adverso nos hace todavía un poco más creativo a la hora de enfrentar las problemáticas que comúnmente acá se llevan a cabo como que la creatividad se desarrolla bastante en lo bueno de lo malo si se quiere claro muy bien buenísimo así que bueno el mensaje está hacer experiencia en el exterior nadie te lo va a sacar que podés Dayana Zanaria dice gracias por compartir sus trabajos en el marco del 45 aniversario felicitaciones a los tres Esteban González dice excelente presentación Diego Gabriel gracias por compartir sus trabajos Esteban dio su webinario la semana pasada Martín Duete son muy genios saludos de parte de toda tu familia Gabriel desde Misiones Argentina un saludo a todos un mimo decir lo que tengas ganas decirle ese no hay problema el clásico un saludo a mis compas a mi papá a mi mamá a todos los que te conocen a todos los que me conocen no gracias obviamente me he agradecido que ellos siempre me acompañan mi hermano mi vieja siempre están presentes en esta etapa así que muy contento de que estén presenciando esto excelente le mandamos un cariño grande Cristian Asensio dice Javier ¿cuál es la proteína sumo hilada del SARS-CoV-2? eso es muy interesante la verdad que hay un solo paper que habla al respecto en realidad nosotros desarrollamos toda esta hipótesis no solo en este paper sino que también vimos que la nucleocapside es una proteína susceptible a sufrir sumo hilación esto se comprobó empíricamente y por otro lado por modelados bioinformáticos se puede determinar qué región de esta proteína es susceptible a sufrir sumo hilación así que la respuesta a la pregunta es la nucleocapside al menos la que ahora se está barajando bien perfecto Santi Segovia dice vamos Javi un saludo dice mándenle un saludo a Javi de mi parte por favor soy Santi Segovia soy Santi es mi sobrino un abrazo enorme te quiero mucho Santi un abrazo un cariño a la familia desde acá María Celeste Rayo dice felicitaciones a los tres excelentes las exposiciones y seguiremos de cerca sus avances dice quería consultarle a Javier no me quedó claro si los compuestos que están probando ya se han usado en otras patologías sin especificar cuáles son por supuesto no, no sí están aprobadas por la FDA y por el organismo similar a la FDA europea tratamientos contra diferentes tipos de cáncer la mecánica o el enfoque es completamente diferente a lo que nosotros estamos proponiendo en este nuevo escenario y nosotros cuando trabajamos particularmente con HIV lo que apuntábamos era que estas proteínas estos reactivos estos componentes afectaban la regulación de acetilazas en realidad influyendo influyendo en la en la expresión digamos la susceptibilidad que tiene el genoma a ser transcripto y de esa manera nosotros queríamos impactar en la replicación viral que era totalmente opuesto a lo que nosotros ahora estamos enfocando pero otra vez respuesta a ello si se utilizan en cánceres en general el mecanismo de acción particularmente en cáncer no lo tengo muy claro estoy mucho más abocado en los mecanismos que pueden estar involucrados en la inhibición o en la reversión de latencia de algunos virus claro clarísimo bueno trabajar con drogas aprobadas le da una vía libre una vía de escape mucho más rápida en el supuesto caso que tengamos algún efecto deseado eso es lo tentador de trabajar con este set de drogas que la mayoría están aprobadas digamos que todos los controles de seguridad ya han sido aprobadas al menos para terapias contra cáncer después se tienen que ajustar un poco para cambiar el objetivo pero digamos el grueso de todas estas evaluaciones ya están realizadas en realidad es la estrategia que se está abordando en la mayoría del desarrollo de terapias la semana pasada vimos un webinario acá de Nahuel Villegas que está en Londres ahí haciendo justamente avatares de drosófila para con las mismas mutaciones del cáncer en seres humanos del paciente entonces tienen 500.000 moscas en un par de meses para probar 2.000, 3.000 drogas ya aprobadas y cócteles de ellas entonces en un par de millones de moscas en un par de meses vos tenés el cóctel de drogas ya aprobado por FDA que podrías utilizar en el paciente que está en este momento en pleno proceso de inicio de quimioterapia o algo por el estilo y si se puede se logra una combinación de drogas probadas en el avatar en la mosca con la misma mutación que tenés vos en el cáncer con una droga ya aprobada o sea que de aplicación inmediata si lográs la terapia es un atajo digamos es un atajo exactamente muy bien Agustina Segovia te manda también te queremos mucho te mando un corazón Javi Juan Pedro Lirán es también un licenciado en genética es de mi edad compañero amigazo Pedrito dice los felicito por el trabajo que están haciendo pregunta para los tres para ustedes en unos años nos vamos a olvidar del virus o vino para quedarse como la gripe pregunta y después usualmente vamos a salir a la quiniela creo que ahí tenemos más chances con la quiniela que saber qué va a pasar fue una broma porque a Pedro lo conozco pero no es importante que opinen ustedes qué se está hablando en el ambiente si como decís vos es difícil tener una respuesta concreta porque todo es muy reciente y está todo en desarrollo pero o sea en lo personal creo que va a ser algo similar a la gripe probablemente puede ser que tengamos que desarrollar una vez que esté la vacuna puede ser que se tengan que desarrollar vacunas estacionales para mejorarla y probablemente tengamos un buen tiempo con coronavirus sí opino un poco lo mismo que Gaby digamos también es muy complicado es muy difícil ponerle fecha si esto va a terminar en algún momento o no pero la verdad que no no podría yo voy a aseverar si esto va a terminar el año que viene me encantaría como deseo sí pero no 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 que estamos a favor de la cuarentena. Obviamente que todos queremos que esto termine lo más rápido posible, pero no tiene, yo creo que, o sea, el tema de la vacuna, vamos a ver cómo funcionan, pero ya comienzan a haber problemas, como el efecto adverso este que se reportó ya con la vacuna de Oxford, y bueno, algunas cosas que van a retrasar, que no se puede hacer más rápido, porque bueno, hay cosas que hay que retrasar. Que también creo yo, sin ser, yo estoy tocando de oído nada más, lo único que tengo un poco más de años que ustedes, que también es cierto, hay que decir, que lo que ocurrió acá ahora, ocurrió siempre y va a ocurrir, o sea, cuando se hizo, cuando se logró la vacuna del ébola, que fue el récord, récord absoluto, fue un avión, fueron casi seis años, cinco años largos, entonces, digamos, eso es lo que lleva a un proceso normal, entonces ahora, si querés hacer algo en tres o cuatro meses, probablemente tengas este y muchos otros problemas, porque evolutivamente el sistema inmunológico humano no cambió nada, desde la primera vacuna hasta ahora, y también es cierto, hay que decirlo, de todas las enfermedades virales que nosotros padecemos, vacunas realmente creadas, creo que hay para, virus y bacterias, ¿no? Y creo que nos llegan a 30 las vacunas aprobadas, que han cumplido con todos los, bueno, ustedes saben perfectamente, con el HIV no hay una vacuna. Sí, bueno, por eso. Todos los presidentes, cada vez que iba a reelegir un presidente en Estados Unidos, prometía la vacuna para noviembre, que es el año que se vota en Estados Unidos, y de ahí la vienen pateando desde aquella época. Así que no sería nada raro que Trump prometa ahora. Pero de alguna forma esto va a marcar como una, o sea, un quiebre, como marcó el HIV justamente. Nosotros, por ejemplo, estuvimos, como hicimos nuestro programa en HIV, entonces nos formamos con, gracias a esa pandemia, tenemos conocimiento en virología, y esto justamente está forjando también más conocimiento, como por ejemplo el trabajo de Javi, que está como preparándose para otros virus emergentes, que puedan tener la misma característica. Entonces, bueno, de alguna forma nos vamos a preparar para las próximas epidemias que vengan, por lo menos con lo que respecta a los virus. Sí, sí. Eso es una gran verdad. Nunca se trabajó tan mancomunadamente todo el mundo, todo el sistema científico mundial. Eso también es cierto. Otra pregunta. Julia Saravia dice, ¿Qué pueden contarnos sobre los pacientes asintomáticos? Sobre todo con respecto a la respuesta celular. No se sabe mucho. Hay un par de trabajos muy buenos, en revistas muy, muy buenas, donde se ve que, ahí se detectan, son una corte parecida a lo que describió Diego, personas que están vinculadas a personas que presentaron síntomas si fueron positivos para coronavirus, pero estas personas no mostraron síntomas, y se observó que estas personas sí montaron una respuesta celular, o sea, se detectó respuesta celular en estos individuos. O sea que, no sé concretamente si se puede atribuir todo a la respuesta celular, pero sí se puede decir que en pacientes asintomáticos se detectó respuesta celular. No sé si eso responde, pero es también como algo alentador, digamos, como que hace respuesta celular en pacientes asintomáticos, quiere decir que si después de generarse una vacuna se genera respuesta celular, probablemente nos proteja de esta infección. Excelente. Está clarísimo. Laura Orquiza dice, excelente la presentación, fuerza chicas, chicos, sigan adelante y aplaude. Julia Saravia, además quiere felicitarlos, súper interesante el trabajo, la claridad en la exposición, se agradece mucho, muchos éxitos, dice Julia. De vuelta, Laura Orquiza dice, desde Capitán Miranda, saludos a Javi, a plena la familia, un abrazo. Otra apagada. Bueno, esos no suman, lo que no saben es que le damos una suma importante en dólares americanos a los que tengan más preguntas. Bueno, y te manda muchos besos. Alejandro García dice, excelente la presentación de todos, doy fe de la preparación y la creatividad de Javier acá en Dublín. Un genio, excelente profesional. Es un grande, Alejandro es un chico que está encargado de parte del laboratorio, trabajando bastante con Elisas también, es el chico que yo te había hablado, Diego, seguramente se va a contactar con vos, también es una persona sumamente trabajadora, le agradezco muchísimo, muchísimo a Alejandro. Un abrazo grande. Esteban González dice, algo te faltó mencionar a Javier en las felicitaciones por su trabajo y presentación. No sé por qué me dice eso y se ríe, dice, un abrazo a todos. Esteban González, un gran abrazo, dice, bueno, María Celeste Radio, gracias Javier, muchos éxitos, espero el paper. Mucha presión. Ojalá, yo también lo espero. Claro, porque quieres saber cuáles son las drogas, todos queremos saber, ahora vamos a esperar por lo menos el preprint. De eso podemos hablar. Ana María Heilbrandt dice, excelente presentación de los chicos, Silvana La Rosa dice, leí por ahí que se reactivó el ensayo con la vacuna de Oxford. No sé qué noticias hay. Sí, creo que sí. se reactivó. Eso como que ya estaban registrados este tipo de casos de mielitis. como que ya hay casos reportados de estos efectos adversos en otras vacunas. Así que iban a tratar de continuar, digamos. Eso es lo que tenía entendido, sí. Sí, y tampoco pueden decir si esa persona tenía placebo o realmente tenía todo, o era el cual subante. Bueno, porque ahí se pinchan. Si cumplen con los protocolos, no tendrían que, hasta terminar el ensayo, no tendrían que saber. No tendría que saber nadie exactamente qué es lo que se le dice a Héctor Clare. Muy bien. Cristian Asensio dice, quizás para erradicar el virus hay que lograr la vacuna pan-coronavirus y demás y demás de un antígeno, suponiendo también que se logre la distribución global perfecta. Bueno, digamos, como protocolo está bueno, digamos, ¿no? Y dice, soñar es gratis. Sí, es cierto. Bueno, pero volviendo a lo de recién, que hay un movimiento sin precedentes a nivel mundial, porque, no sé, las compañías aéreas hablan de 200 o 300 aviones a disposición de la Organización Mundial para, en el supuesto caso de que la OMS organice una distribución una vez que una de las vacunas, sobre todo las que ellos apoyan y financian, logre, bueno, nada, las tres etapas necesarias mínimas, ¿no? Dice Lucas, Gabriel Jiménez, felicitaciones a los tres muchachos, excelentes laburos. Bueno, brillante, yo, la verdad que, nada, un tema fascinante, porque une un poco todo, lo que nos gusta, lo desconocido, lo por conocer, la curiosidad de la ciencia, y, bueno, en el caso de ustedes, trabajar en la línea, en la punta, ¿no? en la frontera de la ciencia, así que, por mi parte, por nosotros, por la organización, por la carrera, agradecerles, felicitarlos, y, y nada, ha sido, para mí, un orgullo verlos, y, y en la, este, estamos todos, muy felices, y, y contentos, y preparar, este, sabiendo que ustedes están aportando todo de sí, para lograr, este, la cura y la vacuna, así, los 50 años de la carrera, la hacemos todo acá en Posadas, a Plaza Llena, a Costanera, asado, y brindis. Sí, era lo que estaba por decir, ojalá que la próxima, que, el próximo cumpleaños, lo festejemos, en una buena parrilla, no sé, como hicimos esa vez, una vez que, que hiciste unos choris, ahí en el, en el club de Ajupapro, no me acuerdo bien dónde, bueno, eso, la idea es, juntarnos todo, y bueno, pasarla bien, ¿no? como queremos todos. Bueno, bueno, no le sacamos más tiempo, excelente la presentación, es fantástica, este, dos horas y media, nunca, se dio la cantidad de gente, conectada, así que, nada, un fuerte abrazo, grande, para, para los tres, el agradecimiento de siempre, y bueno, todo, yo les transmito lo que, lo que recibo aquí de la gente, y lo que sentimos nosotros, un orgullo grande, y lo que decía al principio, creemos que en la carrera, con todas las dificultades, nos formamos con cierta resiliencia, que nos permite, trabajar en cualquier sitio, sobre todo si hay adversidad, y pocos recursos, ni hablar cuando empezamos a, codearnos en los lugares de, con muchos recursos, así que, felicitaciones, gracias a los tres, y les mando de aquí, un fuerte fuerte abrazo. Gracias a ustedes, Eduardo. Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias. Que sigan muy bien. Un abrazo a todos. Chau, chau. Hablamos.